Dentro de este marco del cuarto foro de infraestructura 2030, bueno, agradecemos a la organización la invitación para dar esta introducción. Mi nombre es Manuel Becerra Lizardi, soy vicepresidente nacional del sector hídrico de la CEMIC, soy de Tijuana y estamos a sus órdenes en este foro y fuera del foro también. Bueno, realmente nos da mucho gusto que se haya incorporado un tema de agua en los foros porque estamos en el cuarto y no había aparecido esto en ninguno de los tres anteriores y nos parece que es un tema prioritario, muchos pensamos que debería ser más prioritario de lo que el discurso dice y bueno, por eso estamos con mucho gusto participando y con estos invitados que tenemos, especialistas de los distintos sectores, de todos los sectores. La idea de conformar esta mesa, como saben, es de la opinión de los expertos, de los especialistas, conformados, es un tema transversal a todos, el agua y bueno, tenemos representantes del gobierno, de la iniciativa privada, de la banca, de la academia, de los grupos intermedios, etc. y ese es el objetivo principal de estas mesas que participen todas las voces, como dicen por ahí en el radio. Realmente el tema del agua, como saben, es a nivel mundial, y estos son datos del Consejo Mundial del Agua, es uno de los 10 principales problemas que tiene el planeta, junto con los alimentos, con la energía, con el calorismo, con las enfermedades, pero además de eso se ocupa el agua para los alimentos y para la energía, entonces todavía yo consideraría que debería tener un nivel, pero bueno, en el peor de los casos los ponemos iguales. Eso es a nivel global, a nivel nacional, como saben, el discurso lo venimos oyendo desde hace varias administraciones, el tema del agua es un tema prioritario y de seguridad nacional, eso es lo que dicen nuestros políticos. No estamos totalmente de acuerdo con eso, porque vemos que hay muchas, a pesar de que ha habido muchos logros, seguimos identificando muchos rezagos, muchas necesidades en el tema del agua, donde por lo que vemos que si realmente fuera prioritario no tuviéramos esos rezagos. Hay reservos de todo tipo, de infraestructura nueva, en zonas donde por escasez y en otras por exceso de agua. Infraestructura nueva y también se revienen importantes inversiones para la reposición de infraestructura existente, en todo el país, en todos los estados, con agua y sin agua, y vemos incongruencias en el caso de las zonas donde hay exceso de agua, pero la gente en sus casas no tiene los servicios, o sea, es una incongruencia. Si fuera prioritario eso no pasaría. Si fuera prioritario, tal vez la responsabilidad de los servicios públicos, específicamente del agua y del saneamiento, no estuviera en manos de los municipios, como lo dice la Constitución. Y aunque soy constitucionalista, creo en la Constitución, creo que el modelo está agotado. Fue un error haberle otorgado una responsabilidad tan grande a los municipios cuando no estaban preparados para eso. Supongo que saldrá aquí de las voces de nuestros expertos ese tema, porque es de mucha discusión. Bueno, si a nivel federal, si fuera prioritario, no hubiéramos tenido los recortes que tuvo la infraestructura o el sector de agua para el 2017, más del 70% a nivel nacional. O sea, es un tema de rezagos, de alta prioridad, y se recorta más del 70%. Entonces, no es una prioridad. Los estados tienen las dependencias que se encargan de operar los sistemas de agua como votos de poner político, entonces, pues no es una prioridad. Entonces, a todos los niveles, estamos tratando de hacer una crítica constructiva, y seguramente saldrá. Qué bueno que están todas las voces. Espero que nadie se moleste con lo que digamos acá, y sobre todo lo que nos digan los expertos. Y bueno, estamos de lujo con el moderador que vamos a tener en esta mesa, el ingeniero Roberto Olivares, que tiene varias gorras, pero en esta oportunidad viene con la de gobernador del Consejo Mundial del Agua, Roberto, es ingeniero civil por parte del Politécnico, y tiene varios posgrados en comunicación, en finanzas, en administración. Bueno, ya con... Yo creo que, bueno, la más bebé de la mesa es aquí nuestra amiga María Elena, pero si sumamos los años de experiencia en agua en esta mesa, pues andaría por ahí como por los 150 años o una cosa así, ¿no? Entonces, no voy a abundar mucho en los detalles de las semblanzas de nuestros panelistas, todos son expertos, todos con muchos años de experiencia. Entonces, nuestro moderador, el ingeniero Roberto Olivares. Ahora, con la gorra de gobernador del Consejo Mundial del Agua. Tenemos con nosotros al doctor Camila Tieflores, qué bueno que estás aquí con nosotros, doctor, porque tenemos un enfermo grave y necesitamos un doctor. El doctor, bueno, viene en representación del maestro, del director general de Agua del maestro Roberto Ramírez de la Parra y del subdirector de Agua Botana del Ingeniero Francisco Muñiz Pereira, así que con doble gorra también, doctor. El doctor, bueno, es licenciado en Economía, egresado también del Politécnico, son colegas, con diplomado en evaluación de proyectos, maestría en la Administración Pública por la Universidad de Chihuahua y doctorado por la Administración Pública del INAP. Fue presidente de la Junta Central de Agua del Estado de Chihuahua, coordinador de asesores del gobernador José S. Duarte, diputado federal, impuesto en la parte política, doctor, porque fue presidente de la Comisión de Agua Potable de la Cámara de Diputados. Y actualmente director local de la CONAO aquí en Chihuahua. Bienvenido, doctor. La maestra María Elena Iner, actualmente, bueno, todavía directora de la COSEF, perdón, Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Bueno, ingeniera civil por la Universidad de Loyola, en Mary Monty, maestría en la Administración de Empresas por la Universidad de Texas, en El Paso. Es ingeniera profesional registrada. Bueno, con casi 30 años de experiencia en los campos de gestión, igual nací el día de la bebé, ¿no? Empezó, empezó muy chiquita. Y, bueno, experiencia previa al sector público, incluye diversos cargos en el ámbito de ingeniería civil del Departamento de Agua y Energía de la Ciudad de Los Ángeles, en California, en el Distrito Metropolitano de Agua del Sur de California. También ha participado en el sector privado y desde 2010 en el Consejo Directivo de la COSEF como Administradora General. Bienvenida, Andrés, muchas gracias. Estás por acá. Tenemos con nosotros también al licenciado Juan José Huerta Coria. El licenciado viene por parte del Consejo Constitutivo de Agua. Viene representando al doctor Jesús Reyes Heroles. Bienvenido, licenciado. Consejo Constitutivo del Agua. Es una importante voz en el sector. El licenciado tiene una maestría en Economía por la Universidad de Manchester. Una trayectoria profesional donde ha ocupado diversos cargos en la administración pública y también en el sector privado. Fue director financiero de Ferrocarriles Nacionales de México, director del Área Internacional de Banco de México, de SOMEX, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por cargo de director general de Seguros y Valores. Actualmente director general de Carte S.A. Empresa dedicada a la venta de información electrónica. Y bueno, actualmente también ocupa el puesto de director ejecutivo del Consejo Constitutivo de Lava. Gracias, licenciado. Al ingeniero Ramón Guerra, con más de 40 años en el sector, ¿no es cierto? 45. Bueno, Ramón también ha participado en el sector público y privado intensamente. Tal vez andemos ahí como mitad y mitad en el sector público, en el agua obviamente, y la otra mitad en el sector privado. Así que con una amplia trayectoria en el sector, y sobre todo ahora en la parte que tenemos, digamos, no que esté de moda, pero que vemos como una buena opción en el tema de las asociaciones público-privadas con aplicación en el sector de agua. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Y bueno, le vamos a ser muy equivocados, tenemos al más bebé aquí el licenciado Carlos Puente, Carlos Andrés Puente López, economista, egresado al Instituto Tecnológico de Teletam, Instituto Tecnológico Autónomo de México, y tiene una maestría en Contrabilidad de Finanzas por la Universidad del Valle en Inglaterra, y actualmente es el director de Agua, Energía y Medio Ambiente en el Fondo Nacional de Infraestructura, el famoso FONADIN del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Bueno, el licenciado Juan Puente ha apoyado, está apoyando tremendamente todas las iniciativas que tienen que ver en el sector, para la parte de, sobre todo de asociaciones públicas, privadas. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Entonces, bueno, como ven, vamos a tener opinión de todos los sectores, como mencionaba al inicio, del gobierno, de la parte gubernamental, la parte financiera, la parte de la banca, la parte privada, de cierta forma, los grupos intermedios, la academia, y aunque ahorita tengan una, estén en una cierta posición en alguna dependencia público-privada, pues su trayectoria en el sector, les da la voz para, para poder opinar, no necesariamente en la forma institucional como vienen siendo representados. Entonces, va a ser todavía más amplia nuestra, su participación, y se los vamos a agradecer. No se detengan, y como se nos dijo, podemos hablar claramente. Si, este, si alguien de aquí de los presentes no está de acuerdo con que el tema del agua es un tema prioritario y que debe de subirse de nivel, por favor, se pueden cambiar de sala. Así que espero que estemos todos de acuerdo que es un tema prioritario y de veras que fuera un tema de, que es un tema de seguridad nacional y desarrollo económico y, bueno, tiene muchas características. Pues yo, me parece que, por lo pronto aquí lo voy a dejar, le voy a ceder el uso de la voz a nuestro moderador, al ingeniero Roberto Olivares, y aquí estaremos atentos para cualquier comentario, y tenemos tiempo, teníamos una mesa con siete panelistas, me parece que, que afortunadamente, va a ser mejor que sean, que sean cinco, así va a haber más oportunidad de que, de que se den las explicaciones y las aportaciones sin prisas y, y sin, tener que andar corriendo como sucede en muchas de estas ocasiones. Entonces, Roberto, este, sin más, te dejo el micrófono y aquí seguimos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, este, querido Mene. Buenos días a todos. Se te olvidó decir, de acuerdo al formato que ha planteado la cámara, que habrá una pantalla electrónica, este, una sección para notas de la iglesia, y otra sección, que un relato gráfico que está al fondo, nuestro amigo, ya está listo con el flujo para generar, este, algunos esquemas. ¿Por qué no lo mencionas? ¿Por qué no lo mencionas? Sí, la mecánica, vamos a estar, este, recibiendo mensajes por Twitter, de acuerdo a todo lo que se vaya desarrollando en el panel, tenemos ahí una participación bien interesante donde se va a plasmar todo lo que aquí se diga en forma de, de caricaturizado, ¿verdad? un esquema, la verdad que muy, muy interesante, novedoso, y, y, y bueno, aquí nuestro, el personaje que nos está acompañando, tiene, él lo que va a captar y lo va a caricaturizar, entonces, este, aguas, ¿no? Con lo que dijamos, se me había olvidado, gracias, Roberto. Y, y bueno, la otra parte es que la mecánica del foro es, se sale de lo tradicional de los paneles va a ser una ronda de tres preguntas para, la misma pregunta para cada uno de los, de los panelistas, de la, o sea, que van a ser cinco participaciones por cada una de, de, de los temas y, y está muy sencillo, el, la primera fase es este, que cada uno de los panelistas exponga su forma de, de cómo ver la situación actual, o sea, un diagnóstico, dónde estamos en el sector de agua. La segunda sería la visión, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? O sea, ahí pueden, se pueden, explayar a, a que expongan todos los sueños de cómo ven, de cómo se dirán las soluciones al tema, a la problemática y la tercera, las propuestas, o sea, cómo lograr esos, esos sueños o esa visión que ustedes, este, consideren que es necesario para, para la solución de todos los, los problemas que se van a presentar en la primera fase, o sea, en la parte del diagnóstico, ¿verdad? Este, me parece que es todo poderoso. Gracias, bueno, la, la, la idea y con este formato pudiéramos llegar a cumplir los objetivos de, de los foros, eh, que es exactamente, eh, aportar en torno a la construcción de una política de Estado. Yo, yo, me conformaría con generar un esquema que sirve para la, la política pública que es exactamente lo que hace falta en términos de lo que se cuenta, eh, sabemos que el programa nacional lírico y el plan nacional de desarrollo tienen esa, eh, idea, fueron creados para esos fines, la ley de planeación así, de fines, sobre todo, el plan nacional de desarrollo y nuestro programa sectorial, pues, eh, que fue establecido hace cuatro años presentado hace cuatro años con un, una innovación que le refería en que se podía modificar cada dos años este, este instrumento y que, eh, quisiera iniciar así en el sentido tan crítico y tan, eh, real que lo expresaba Manuel, de que en la presentación que se hizo, la primera presentación del programa nacional hídrico en el Colegio de Integuidad Civiles de México, nosotros aportamos, de acuerdo a la revisión del poco tiempo que tuvimos, eh, apreciamos que no refería elemento alguno relacionado con la sustitución de infraestructura. Entonces, este es un, un asunto primordial porque, eh, en los que nos encontramos pues nos damos cuenta de que en el, el sector hidráulico, eh, la infraestructura para ciudades, eh, no es sustentable y necesitamos, este, una dosis de, de decisión, de, de, primero, tener, aceptar el reto para colocarlo como, como un aspecto, este, fundamental porque si nos vamos a, una vez en infraestructura estamos abandonando este asunto que nos va, nos, nos está colapsando y podríamos pensar en, en forma, eh, pues ordinario de que la situación, este, está, descontrolada. el, el tema, eh, de, generar una visión, eh, como lo menciona Manuel, pues parte de, de la aportación que podamos recibir, eh, de ustedes. Eh, ¿dónde estamos ahora? Sería la, la, la primera pregunta, ¿cuál es la percepción de, eh, tema de infraestructura en el país? Y, y tendríamos entonces, eh, el potencial de las capacidades, el, el desarrollo específico, profesional que tiene cada uno en, en su, en su, espacio. Y eso creo que es algo que tenemos que, que, eh, aprovechar. Me gustaría traer a la mesa dos interlecciones, la de, eh, Juan Pablo, el presidente de la CONCAMIL y el propio gobernador, cuando hablaban acerca de generar acciones en torno a la participación de la sociedad. La participación sin duda es fundamental y estamos hablando en pocas palabras de esquemas de gobernanza eh, y en todo caso, pues, al que alcanza las políticas públicas. Entonces, para que haya una gobernanza efectiva y un empoderamiento de las partes, eh, fundamentalmente de la sociedad, estaríamos hablando de, de tener una idea muy precisa en relación a la eficiencia, a la confianza para la participación y sin duda la eficacia, pero en ese sentido, eh, sin querer, eh, contaminar a los, a los cinco participantes, yo diría que tenemos que ir un poco más allá acerca de la visión crítica que tú planteaste acerca de los servicios de gobernanza de la visión crítica. Yo diría que, a pesar de que hace muchos años se acuñó y se trabajó el concepto de la gestión integrada del recurso hídrico, en México no hacemos gestión integrada del recurso hídrico. Esa es una afirmación que, que, que no escapa y que es algo de lo que tenemos que partir y, y, y asumir para poderlo corregir y poder generar las acciones para poder hablar de una gestión, este, holística, una gestión que se enfoque hacia el cuidado de la preservación del recurso hídrico que ese es esencial para partir y poder hablar de cosas de trascendencia. El segundo tema es que no hacemos gestión por cuencas. Es un tema real, un problema que, 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 enfrentamos las cuencas cuando menos en el modelo francés han generado para propiciar espacios y plataformas de concertación de las partes de los usuarios del agua y cuando en la mesa no está nada para concertar y todo se centra y hay un centralismo excesivo, entonces hablaremos de que el problema es grave y que, y que no podemos hablar de una visión del país porque no es lo mismo lo federal que lo nacional. El otro asunto relacionado con la seguridad hídrica, ya lo dijo Manuel, claramente estamos ante un caso de inseguridad en donde no sabemos si en alguna parte de territorio tendremos el producto también del cambio climático, garantía para agua, para consumo humano, por qué tiempo, en fin, esta es una cuestión en la cual tenemos que tener una posición. Y finalmente algo que es un tema inacabado que es el derecho humano al agua, pues habremos de consultarle a lo mejor en un espacio a nuestro diputado que fue Camila TIE, si este ejercicio de la 61 legislatura que trajo la declaración de Naciones Unidas y la plasmó en la constitución modificando el acuerdo constitucional, pues hoy tenemos la claridad de que no hay garantía para que este derecho humano pueda ser efectivo. Entonces, ante estas circunstancias y diría yo con una visión real, pudiéramos partir y concretamente al tema que nos ocupa acerca de cómo estamos en el tema de infraestructura, digamos, un punto de vista a la idea de cuál es la consideración. Vamos a empezar contigo a ver el libro. Ahí quédense el micrófono a este abogado. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de su gran modo de estar aquí. De hecho, estaba pensando que me dejen hasta el último porque estas preguntas son tan profosas, pero yo reconozco que como mujeres difícil que me dejen al último, ¿verdad? Es simplemente por parte de tiempo o por todo. Pues mira, aquí la pregunta viene siendo dónde estamos y qué visión, ¿verdad? Primero dónde estamos. Ah, primero dónde estamos. ¿Dónde estamos? Ok, no estoy. Como yo como experta. Bueno, la Comisión de Cooperación Ecológica fronteriza la institución que yo represento. Tiene un privilegio de ser binacional y sobre eso nosotros tenemos la oportunidad de tener conocimiento de ambos países y poder apalancar lo mejor de ambos países. En tal caso, lo que nosotros veíamos aquí en la frontera es que había un problema muy grave de contaminación de las cuencas binacionales, ¿verdad? Las cuencas binacionales a través de falta de saneamiento de ambos lados. Y lo que nosotros también vimos es que las enfermedades gastrointestinales y las enfermedades relacionadas con hepatitis eran muy muertes. Simplemente aquí afuera del paso que estamos hablando en Estados Unidos teníamos el 95% de la población con hepatitis con falta de agua y saneamiento. ¿verdad? Hepatitis A agudo. Bueno, aquí en el caso obvio que sí está a un lado bastante en otro lado, ¿verdad? Y a través de este trabajo se hizo binacional, se hizo un esfuerzo para atender esa falta de saneamiento de agua potable. En 1995 el saneamiento en las comunidades fronterizas del lado mexicano era el 24%. Ahorita ya estamos en el 95%, ¿verdad? Del lado americano también había 350 mil habitantes en agua y saneamiento y eso ya se ha cubierto la mayoría de esa población. Entonces, yo pienso que en el tema de lo que decimos los fierros en la frontera hemos podido atender bastante. Ahora, yo soy ingeniero, ¿verdad? Y a mí me encantan los fierros, ¿verdad? Y lo que yo he aprendido es que en veces los fierros no son los que cuentan, es lo que necesita la sociedad civil. Y lo que yo he aprendido a través de este esfuerzo es de que los políticos, aunque hablamos de medio ambiente y especialmente ahora en Estados Unidos por lo que está pasando, les gusta el medio ambiente pero lo que entienden son dos cosas, el desarrollo económico y la salud pública, ¿verdad? Esos son los dos temas que entienden. Entonces, ¿a dónde estamos? Bueno, hemos metido los fierros, hemos atendido mucho de la problemática de falta de saneamiento, pero ¿qué es lo que veo que está pasando en los municipios? Bueno, y eso es algo que ya cuando llegamos a Soluciones voy a proyectar una lámina. Es de que la problemática y leí el documento que nos enviaron, la problemática más fuerte que yo estoy viendo sin embargo problemática de su oportunidad, ¿verdad? es el manejo de aguas pluviales, ¿verdad? Es algo que no se está considerando una oportunidad de usar en las aguas pluviales. Ciudades se han duplicado en población pero aquí en Juárez la extensión de la población ha sido siete veces más, o sea, y el hermosillo cinco veces por dar los ejemplos que son los que estamos trabajando muy de cerca. Entonces, el problema del manejo de aguas pluviales es que eso es un recurso hídrico, ¿verdad? Que todos nos olvidamos de mi punto de vista no se está considerando. En Estados Unidos hay una asociación que se llama One Water, o sea, un agua. Vamos a, y es lo que comentamos, Roberto, es el tema del recurso integral hídrico, ¿verdad? Que no se está manejando sustentablemente. Entonces, mi punto de vista como experta en lo que viene siendo el tema de agua es que sabemos muy bien nuestro aspecto de ingeniería, muy bien. O sea, eso no ha cambiado. El aspecto financiero ha crecido en innovación tremendamente. El aspecto de agua no, ¿verdad? Hay que ver cómo podemos innovar en el agua, tanto en el manejo de recursos y en particular con un enfoque a lo que vienen siendo los descubrimientos. y los descubrimientos. Muchas gracias. Bueno, pues, vamos a pedirle a Carlos Andrés desde una perspectiva sin duda de lo macro porque el problema como mencionaba Manuel, pues lo vivimos día a día con fugas, el 40% de fugas en uso público urbano pues es significativo pero si lo comparamos con el 80% de fugas en el aspecto hidroagrícola que usan el 80% y el uso público urbano el 13.5% pues no pintaría en absoluto. Pero yo creo de Carlos Andrés que tanto una cosa como otra tienen que estar enfocados hacia algo que parta de lo que también Manuel insistió. Un tema prioritario y de seguridad nacional debe tener una cultura diferente y un enfoque diferente sobre todo en ese tema de inversiones y de infraestructura. Bueno, muchas gracias y gracias por estar en segundo lugar porque con gente con tanta experiencia yo puedo decir algunas voladas y seguramente mis compañeros de mesa van a poder corregir. Cuando llegamos a este encargo tan privilegiado de administrar en el Fondo Nacional de Infraestructura el programa de modernización de organismos operadores de agua me acuerdo cuando nos conocimos la discusión de la naturaleza fallida del programa la crítica profunda y la crítica importante de la Asociación Nacional de Pazas de Algo de Movimiento respecto del éxito relativo o del fracaso del programa para lograr justamente esta visión de gestión integrada del recurso vivo para coadyuvar con ese objetivo digamos fundamental en materia de agua potable y de agua urbana y bueno en algún momento ya un poquito más centrado en este periodo de gestión del fondo de un parque pues pude dar una respuesta en algún sentido en el sentido de que si efectivamente el programa se había creado con un programa dedicado a la modernización de los operadores y realmente el programa se había ¿están escuchando allá atrás? ¿se escucha? ¿sí? Realmente perdón el programa se había vuelto un programa muy exitoso principalmente en el desarrollo de los proyectos grandes de tratamiento de aguas residuales ¿no? en lograr digamos cerrar esa brecha importante en materia de tratamiento de las aguas y de que los activos que se instalaran ¿no? para este propósito operar y bueno ahí digamos la réplica ¿no? la crítica de Anel en el sentido de que el fondo había encontrado un nicho natural para justamente atender este reto que tiene el país digamos en su concepción original como FIMPRA y en la evolución de este instrumento de este vehículo del gobierno federal hacia la parte digamos de Telefonadín y bueno con un éxito relativo y con un gran reto por delante ¿no? este a cuatro años de esta apertura de esta discusión y leyendo digamos este documento que nos hicieron por favor de compartir y sobre todo producto de la discusión que a mí que me conoce y saben que me gusta tener que he aprovechado de conocer a gente como la Nona como la doctora Pierre a Manuel aquí y a toda la gente que está involucrada y apasionada en este tema que comparto que es de seguridad nacional yo desprendería en este diagnóstico dos cosas muy rápidas uno el reconocer los éxitos que se han logrado por la Conagua desde su concepción al día de hoy yo creo que se nos olvida digamos de donde partimos ¿no? y donde estábamos quizás hace treinta y cinco cuarenta años en este tema y digamos nos vamos y nos enfocamos mucho en el tema de la reforma del ciento quince y en el reto que hay por delante porque sin duda y si bien la Conagua ha logrado logros muy importantes en el tema de coberturas aquí se presenta el 95% de cobertura con servicio de agua tubada el 92% en el tema del cantarillado y saneamiento este yo creo que el etos de la Conagua acaba acaba provocando el reto que tenemos de pensar y de conceptualizar hacia donde queremos llevar a este sector y a que me refiero el Conadín ha sido poco exitoso en el tema de gestión integrada del recurso hídrico porque creo que si cuando se hizo la reforma del artículo 115 y se le dio a los municipios la facultad de la obligación respecto de la administración de los servicios públicos a diferencia de otros lugares no se acompañó a esta reforma con una obligación de una prestación inficiente de los servicios y no se le acompañó de una digamos legislación paralela que tenga como objetivo la eficiencia de la prestación de los servicios tenemos por ahí las lecciones de Chile de Colombia que creo que son las que tenemos que tomar son países latinoamericanos con retos y con cuestiones financieras digamos similares a las de México con mucho menor población y eso introduce un reto muy importante porque digamos con 110 millones de personas y con ciertos ciudadanos muy complejos como una capital como el Instituto Federal o la Ciudad de México hoy que tiene ahí este no una una infraestructura hidráulica que presenta ya un agotamiento y un reto además de ingeniería o gráfico que es muy importante este digamos el 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 atender esos 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 ejemplos creo que nos ofrece una visión de que cuando se hizo esta reforma lo que se debería de haber dicho es a mi no me importa si tú prestas el servicio con tu compadre prestas el servicio con una empresa de gestión pública un organismo operador o lo prestas a través de un marco de privatización una asociación público-privada una asociación el punto es que lo prestes bien y el punto es cómo balancear financieramente y creo que desafortunadamente regreso al tema digamos del reto que creo que tenemos ahí este institucional con agua al ser un organismo que dirige las inversiones para el apoyo de los organismos operadores se volvió una institución de inversión y no de búsqueda de las eficiencias y creo y creo que ahí está creo que el reto está en encontrar el espacio en la agenda nacional para hacer una reforma de la prestación de los servicios públicos que digamos nos meta en esta semana que otros países ya recordaron y que obligue a la prestación eficiente de los servicios y ese es el nicho que tiene el Fonadín hacia el futuro y por qué debemos estupendo este Carlos Andrés es una recreación natural en lugar de administrar el recurso hídrico con la idea de 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 esta idea de la de la prioridad y la seguridad nacional del agua pues está administrando los recursos financieros de los estados y los municipios entonces coincido claramente con tu con tu planteamiento y además hay una desviación aquí y me gustaría que siempre que revisemos estadísticas y datos veamos la cobertura ¿qué significa la cobertura? la cobertura para ejemplificar les diría que en el caso de la Ciudad de México Ramón Aguirre dice que tener agua las 24 horas del día los 7 días de la semana de calidad solo el 14% de la Ciudad de México entonces yo iría a una revisión puntual para saber si tener el tubo ahí con agua o sin agua si tenerlo con agua a mitad de tubo si tenerlo con agua de calidad es cobertura o de qué se trata no le podrías pasar el micrófono a mi querido jefe huerta de petorca no le dudas tú conoces esas dos viste contemporáneo de la prehistoria aquí con tabela 10 en programación presupuesto como no nos va a ser por favor no nos va a ser no nos va a ser al forradín y su legendaria CODES no le presta ni a su mamá yo desde luego toda la parte que estamos discutiendo es fundamental yo apuntaría que justamente del plan internacional uno de sus primeros postulados pide autosuficiencia en la gestión o sea no puede hacer no puede plantearse nada en relación al agua que no sea autosuficiente sin embargo no se continúa y el tema de 115 y de 100 absolutamente absolutamente de acuerdo bueno yo yo siempre salgo y por instrucciones de mi de mi jefe el doctor de Cero con el tema de la ley lo tengo que decir o sea hemos estado bueno primero el consejo consultivo de la obra para que no lo sepa es un organismo totalmente ciudadano de consulta integrado por diversos actores de la sociedad civil hay empresas hay académicos hay este bueno uno de nuestros Roberto y Aneas es uno de nuestros pilares fundamentales como parte del consejo este fin participa mucha gente no tiene ninguna visión política o sea no tiene color tratamos de no tener color sino realmente representar los puntos de vista de los diferentes de los diferentes miembros del consejo y recientemente y bueno llevamos ya un buen tiempo en campaña plena para que tengamos una nueva una nueva ley general de agua la que tenemos es un instrumento que es muy importante ahí está el desplegado justamente que acabamos de sacar y yo insisto y le pediría a la mesa ¿verdad? que que siguiéramos con esta campaña para obligar al legislativo a no solamente siempre estar viendo a lo gente sino de vez en cuando que volviera lo importante ¿no? o sea siempre nos batean con temas de que la coyuntura política no permite que se haga prácticamente nada yo creo que ya es el momento en que exijamos ¿verdad? que se dedique a temas tan fundamentales como es la propia como es la propia gestión del agua necesita el país una nueva ley general de agua necesitamos un nuevo marco institucional y jurídico que permita administrar el recurso mucho mejor que cuando lo estamos administrando hasta ahorita esa sería mi posición de arranque a reserva de que siga la discusión pero si me gustaría que nos pronunciáramos en el sentido que le urge al país una nueva ley general de agua claro gracias José bueno toca el turno acá me la tiene pero aquí me gustaría con la experiencia de Camel y a todos refrescarse un poco el asunto está el 115 constitucional sin duda es una cuestión que tenemos que enfocar para la modificación Camel en el sentido de que no diga que es el municipio que exclusivamente el que va a generar los servicios que le está a cargo de servicios porque así está puesto ahora y como lo dijo Carlos Andrés nadie se preocupó en su momento de saber si tenía o no capacidad los municipios y hoy cuando sabemos que solo tiene la responsabilidad y no así los recursos tenemos ni la autoridad digamos entonces una de las modificaciones sería lo que él propuso bueno ya tenemos la propuesta un rato más pero el tema es que sea municipal intermunicipal regional estatal con participación privada con APP con lo que sea pero que se dé el balance entre los costos de producción y los insumos que deban vía tarifas y sin duda para hacerlo sostenible vía subsidio y por qué digo subsidio porque ahora tenemos claramente si antes teníamos una corresponsabilidad ahora está más clara en razón de la modificación al cuarto constitucional y primero está el cuarto y luego está el 115 está el primero el 1 y luego el 2 menos en el número 21 ahí hay una cuestión que es diferente pero este entonces está el cuarto y el cuarto determina con precisión que el estado garantizará el derecho humano el estado somos todos el estado la federación los gobiernos estatales los municipios el gobierno operador la gente que recibe el servicio los legisladores que tienen que entrar en este ritmo pero yo preguntaría Camel está garantizado como mencionaba Carlos Andrés las inversiones está la ley es clara en razón y luego la política pública y luego el presupuesto y luego los programas y luego el ejercicio están enfocados en torno a contar con infraestructura para tener ciudades sustentables que es el tema de establecer bueno yo creo que definitivamente como lo dice el consejo consultivo si se debe aprobar una ley de aguas nacionales una ley general de aguas porque la última la vigente es del 92 la disponibilidad de agua por habitante a nivel mundial pues ha bajado de 18 mil metros cúbicos que es un indicador de la ONU a cerca de 3 mil 800 en el 2015 por otro lado en el 92 yo recuerdo yo fui contemporáneo de todos ustedes y de otros más no mencionaba nada del cambio climático en esa época nadie hablaba del cambio climático el cambio climático es una realidad lo estamos viviendo hoy día aquí en el valle de Juárez acaba de suceder una inundación en un carlado sancido bueno son lluvias erráticas intensas de namento etcétera tampoco en esa ley se hablaba sobre todo los avances tecnológicos que tenemos hoy para ahorrar agua tanto en las ciudades como en la agricultura son muchas razones además de que la ley de aguas nacionales es reglamentaria del artículo 27 constitucional pues también esta nueva ley de general de aguas que hemos estado promoviendo desde hace años es necesaria porque sería precisamente la reglamentaria del artículo 4 donde en el párrafo sexto se concede el derecho humano al agua a mi me parece que es muy urgente modificar también la ley por muchas prácticas que antes no se daban porque el agua no era tan escasa como lo es ahora por ejemplo en todas las aguas subterráneas hay una serie de mecanismos que permite la ley para el acaparamiento de agua y el fenómeno de acaparamiento es un fenómeno de carácter mundial este acaparamiento pues hace que haya conflictos entre las ciudades y la agricultura entre los usos del agua hay conflictos entre la ciudad y el campo y entonces esto se debe de coordinar a través de una nueva ley donde no permitan hacer tantos movimientos para acaparar el agua de verdad yo como director por el acaparamiento que se está haciendo del agua en el estado es un fenómeno mundial también lo tengo que decir en otros estados del país también se da y eso atenta pues contra la sustentabilidad de las ciudades al 2030 que se está tratando aquí yo quisiera retomar el tema central que tú mencionabas entre la dinámica y decirles que para hablar de la infraestructura sustentable hacia el 2030 debemos investigar debemos de valorar el peso específico de cada uno de los factores que conducen a que haya menos disponibilidad porque teóricamente la oferta de agua en el mundo es la misma desde la creación del hombre esto es lo que dicen los que saben los científicos pero el gran crecimiento poblacional que se ha vivido a nivel planetario sobre todo 2000 para acá ha sido impresionante estamos hablando que para el 2030 habrá 8500 millones de estudiantes en el mundo pero también hay que considerar como un segundo factor además del crecimiento demográfico el cambio climático creo que el cambio climático lo dijeron en el Congreso Mundial del Agua en Cancún donde ahí se habló algunos de ustedes ahí se mencionó también que es un efecto que ha hecho que haya menor disponibilidad de agua y un tercer aspecto es sin duda la contaminación de las aguas o sea el agua contaminada hace que haya menor disponibilidad de lo mismo y eso pues es un aspecto muy preocupante el derroche el desperdicio el derroche que se hace en las ciudades lo mencionabas en este momento que las fugas se calculan en un 40% como promedio en algunos casos podrá ser más y no podrá ser menos pero de todos modos eso mismo limita a todos los teóricos del agua potable de que antes de introducir nuevas opciones de fuentes de abastecimiento corrija los sistemas que ya tienes eficientices la distribución la conducción la facturación el cobro pues para poder tener ingresos y rehabilitar pues los sistemas hay otro aspecto que mencionaba Manuel Becerra que yo lo considero muy importante no habremos de tener infraestructura sustentable ni ciudades sustentables ni agricultura sustentable ni nada sustentable si la prioridad que se le da al agua es una prioridad íntima ni ni médima ¿qué hacer ante tales circunstancias? si el agua es la mamá de todas las sustentabilidades porque así es sin agua pues no hay coquilla no hay fauna no hay flora no hay agricultura no hay vida humana en fin si esa es una verdad ¿cómo es posible que haya fondos presupuestales como el ramo 33 que se constituyen que se constituyen con cierto o ocho fondos importantes que ellos consideran propietarios de salud de educación de infraestructura social municipal de infraestructura para los estados pero no hay el fondo del agua yo creo que allí debería haber el fondo del agua para lograr la sustentabilidad de infraestructura pero también lograr el saneamiento tú lo sabes bien Roberto la planta de tratamiento que inauguras hoy corre el riesgo de colapsarse dentro de dos años porque no hay dinero para darle mantenimiento y mucho menos para recibir nuevos cadáveres entonces aquí lo que procede también como decía mi compañero del consejo ciudadano del agua gran amigo procede a hacer una modificación en el artículo 115 de la institución y liberar a los municipios de esa responsabilidad tanto del agua tratada como del agua potable yo creo que debe ser una responsabilidad compartida muchas gracias querido Camel podríamos entrar ahora de una forma muy concreta hacia desarrollo de infraestructura y Ramón recuerda que lo que se hacía las grandes obras las grandes presas que se generaban que se generaron hace más de 20 años tenían el propósito de la acumulación la disponibilidad del agua para poderlo usar los diferentes usos había en el campo 7 mexicanos y 3 en las ciudades ahora tenemos 8 en las ciudades y 2 en el campo y con la agricultura los pequeños propietarios en fin en Sinaloa sabes que no hay no hay no hay no hay no hay no hay en Sinaloa ya se usa la propone muchas cosas a pesar de que casi casi el problema está resuelto pero en las ciudades que ha pasado este Ramón la infraestructura lo ha desarrollado la infraestructura lo mencionaba Carlos Andrés es importante conectarse no solamente a la red pública cuando inauguras una planta de tratamiento a veces ni piensan conectarla ni está conectada a la red de drenaje es un asunto que genera pues algunas buenas economías para algunos pocos que tienen la idea de construir y eso pues hay que hacer a un lado es fundamental conectarse con Sedatu yo no sé cuál sea la relación de la comisión de Sinaloa con Sedatu cuál sea con la Secretaría de Cultura y cuál sea con Cedesol y con otras instancias para poder hablar exactamente de los alcances y beneficios y esta prioridad a la cual estamos sobreviendo entonces ¿cómo andamos en la infraestructura para las ciudades querido Ramón? Bueno quisiera recordar sobre todo Cámel aquí que fuimos contemporáneos en el aspecto de todos los acueductos de los ochentas aquí nuestra contraparte financiera era Cámel la tía derivado de obviamente de un requerimiento normalmente de las grandes ciudades de los grandes acueductos que se realizaron en el país y aquí creo que Cámel sienta las bases de la transmisión del balance hidráulico de la disponibilidad hidráulica porque él en sus expedientes requería primero ante los principiantes cálculos y mediciones que tenían de demanda de agua en las ciudades porque quería que hubiera la disponibilidad del agua entonces nosotros hacíamos simplemente o Cámel y se desarrollaron pues como ustedes saben en esa época los grandes acueductos de México con una excepción que se dio en Tijuana que fue el primer gran acueducto a nivel mundial creo yo se ha recorrerado Tijuana y uno de México destaca por la ingeniería del mundo cuando nace la Cunagua pues cambia totalmente el esquema porque en ese entonces prácticamente toda la infraestructura mayor o de agua que era subsidiada y la disponibilidad del agua pues la teníamos registrada probablemente de manera excipiente y parecía que era suficiente la subterránea y la suboficial en los años 89 cuando se creó la Cunagua y entre los créditos de Banco Mundial y sectoriales que ya hablaban de que los planes de Obran de Salud no son los técnicos sino financieros sociales ambientales y jurídicos entonces ya la demanda de agua este el bloque de grandes inversiones como tenía que ser con contraparte pues ya entre los estados y municipios decidieron mejor medio buscar este ser vivir con la infraestructura existente y la suerte existente hoy en día este lo que estamos viendo desafortunadamente es mayor concentración en las poblaciones que ya se han mencionado aquí mayor demanda mayor infraestructura hidráulica de ductos de grandes longitudes en algunos casos ustedes recordarán la reciente licitación de Monterrey 6 es un acueducto de 500 kilómetros es un acueducto este que trae este lleva el agua donde está el desarrollo industrial en donde debería ser al revés deberíamos de llevar el desarrollo industrial donde está el agua y eso hago un poco la pauta para comentar que que muchos de los casos en muchos de los desarrollos industriales que estamos teniendo ahorita en el país este que es el corredor por ejemplo Querétaro Aguascalientes San Luis León este es donde menos agua hay ahí se están prendiendo unos focos rojos que en la proyección en el tiempo ya ya creo que van a ser de alerta de alarma si lo hacemos a una proyección a largo plazo están requeriéndose grandes inversiones gran infraestructura Querétaro ya se dio está ahorita el acueducto del zapotillo para León este de Guadalajara de Galipo que ya se dio también con inversiones muy caras no tan solo en inversión sino en operaciones de mantenimiento que superan mucho la posibilidad de pago de 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 yo creo que ahorita se está detonando esa esa demanda de infraestructura muy grande con fuentes muy escasas los estados ciudadanos se han tenido que ir a otros estados el caso de San Luis a Guanajuato el caso de León a Jalisco y este por ejemplo Aguascalientes que que va a ser verdad probablemente recurrir a que si estos desarrollos industriales siguen creciendo tendrán que echarle mano de la eficiencia de la eficiencia es lo que yo puedo decir muchas gracias perdón perdón si me permites antes de continuar la segunda etapa solamente quisiera hacer algunos retomar algunos conceptos antes de entrar a la carta de Santo Ros que es lo que sigue verdad este yo nada más y como decía Roberto sin incluir en los panelistas nuestro tema es 2030 infraestructura 2030 y ahí está la infraestructura hidráulica obviamente yo no sé si por fines de ser realista se puso 2030 pero 2030 es mañana son dos sexenios o sea no es nada entonces perdón que yo insista pero si el tema del agua no se sube de nivel que de veras sea una prioridad en los hechos vaya el 2030 y vamos a estar discutiendo lo mismo de ahorita o sea la verdad yo no entiendo me equivoqué el sector yo creo porque me da envidia el desarrollo que ha tenido el sector de comunicaciones el sector de energía con su ley con sus reformas y nosotros todavía estamos peleando que si el agua debe de ser gratis hay una serie de paradigmas y una serie de cosas que se politizan se distorsiona totalmente el famoso artículo cuarto Roberto del derecho humano la gente cuando le conviene dice que eso es el agua no es gratis y que la da Dios y cosas de ese tipo la participación privada también en el sector de agua está distorsionada que es privatizar el agua que es que quieren privatizar el agua y cuando el sector privado está participando en temas de agua desde siempre y está participando con la construcción de las obras con los servicios de mantenimiento de limpieza de seguridad muchas actividades se hacen con un sector privado y cuando se toca el tema de las AFP famosas nos enredamos en la bandera y no le avanzamos entonces no le podemos avanzar yo insisto en el resumen como decía María Elena el tema de la ingeniería el tema de los fierros es como el más sencillo pero la gestión o sea finalmente podemos conseguir recursos para construir infraestructura que se requiere en determinada parte pero a los dos años como decía también aquí el doctor está abandonado porque el paquete no lo vemos en forma integral y no lo vemos en forma integral porque no tenemos el marco legal ¿verdad? para darle sustentabilidad a eso las tarifas el reuso del agua una serie de temas que estamos en cero estamos en cero cuando estamos en el siglo 21 y eso no va a poder caminar si no realmente se le da que sea una prioridad de marco perdón que insista con eso perdón en esta parte del diagnóstico se me va a olvidar mejor no te rías caritos que es cosa seria hay un tema es el tema de las inundaciones las inundaciones hoy día se dan por dos factores a nivel nacional el primero de ellos por efectos del cambio climático que tienen comportamientos erráquicos el desvanecimiento de los glaciares etcétera etcétera provocan de los niveles no hay inundaciones en las ambas vertientes o sea pero la otra parte y es el caso por ejemplo de Juárez hay inundaciones porque los nuevos desarrollos habitacionales ya no tienen donde construirse entonces necesariamente se utilizan hayas inundables a todas luces estudiadas pero los municipios se ven presionados para otorgar licencias porque bueno por otro lado el Infonavit y otras dependencias constructoras tienen que cumplir sus metas para satisfacer las metas de que la gente tenga una casa ¿no? y la gran pregunta ante todo esto ¿quién va a construir la infraestructura para evitar las inundaciones? todo eso se puede hacer con análisis tecnológicos etcétera etcétera y podemos prevenir las inundaciones pueden decir son los desarrolladores de vivienda pero los desarrolladores de vivienda dicen pues ¿cómo le hago si el toque que me pone el Infonavit es de tal? o sea por decirte algo en la ciudad de Chihuahua para evitar las inundaciones en la zona sur se requieren inversiones como por 200 millones los estudios costaron alrededor de 15 millones no hay quien pague los estudios y mucho menos quien pague la infraestructura el municipio dijo eso es de Conagua Conagua dice no yo no di los permisos prohibiste tú entonces hay unos vacíos institucionales eso es lo que quiero decir que hay que corregir y hay que definir responsabilidades para no frenar la construcción de vivienda hacer viviendas que no estén sujetas a desastres como es el caso de la luna de patos aquí en París muy bien que bueno se gasta el tema de inundaciones porque los más graves y más peligrosos son la inundación de discursos y promesas y papeles y cospes del estilo en todo momento en campaña ya hay funciones yo quisiera pasar a la siguiente ronda antes hay algo es en este momento cuando lo quieres colocar en Mariela pero la propuesta es hasta el tercer turno entonces nos esperaríamos por favor jefe Licea nos esperamos un momentito yo quisiera pasar a la siguiente ronda a donde queremos llegar y y que casos hay para replicarlos casos exitosos y que casos malos para no replicarlos pero antes decir que el tema de infraestructura hidráulica para ciudades sustentables es un tema que no lo tenemos resuelto es un tema que está por la naturaleza lo decía este tú lo decías Juan José que está en manos ahora de 115 digamos y está en manos en los municipios está puesto en los municipios yo creo que es un tema que debemos compartir y que debemos rescatarlo de ahí alguien ha dicho que debemos de quitar el agua a los políticos y tampoco solamente dejarlo a quienes dominan los fierros de Marilena hay que hacer una combinación otra vez el caso de gobernanza de meter a todos en la dinámica para opinar para poder generar el consenso acerca de lo que hace falta o sea para entre qué me sirve una obra gigantesca este para alimentar una red que se va a salir ahora al 40% luego al 50% luego al 60% y tendremos una regadera estupenda y para qué hacemos tanta infraestructura yo creo que tenemos que regresar y poder hasta aquí digamos concluir que la infraestructura en ciudades no es sustentable y hay que poner énfasis yo por la deformación que tengo desde el inicio del Plan Nacional de Desarrollo decir que hay que colocar lo suficiente para que esa política pública trascienda en un presupuesto federal y luego en programas federales y luego en un ejercicio y una operación en la cual todos seamos partícipes y que este balance que se pretende sea a través de la contribución de la corresponsabilidad de todos los actores y que no lo dejemos suelto la parte que le corresponde a la Cámara Mexicana de Nuestra Construcción es generar buenos proyectos realizar un trabajo tal y como se espera y ahí estaríamos entonces contando con esta parcería como dicen los colombianos y los brasileños por parte de la Cámara Mexicana de Nuestra Construcción bien el siguiente tema este Manuel es acerca de la visión a donde quisiéramos llegar y en todo caso Juan José conocemos algunos casos de éxito cual sería nuestra dice el código Manuel la carta a Santa Claus como como quisiéramos llegar en el caso específico de infraestructura hidráulica para ciudades lo que es pasar el piplófono este yo creo que aquí la visión incluso nos hicieron favor de un buen diagnóstico de la problemática y lo que destaca es que la brecha entre digamos inversión y necesidad pues se amplía no se reduce para 2030 yo creo que lo que tenemos que tener claro y eso es parte digamos de la propuesta de apoyar una nueva ley general de aguas entre otras cosas es que el estado o los gobiernos incluso la federación no tiene dinero para hacer para cerrar esa brecha o sea no hay forma de que tengamos el problema en vías de solución si no entra en la iniciativa privada no veo cómo puede solucionarse si no entra en la iniciativa privada entonces yo creo que ese es el camino o sea tenemos que lograr que para el inversionista privado esto sea un negocio de otra manera no hay manera de obtener los recursos entonces toda esta mención que se privatice la agua y pues es un poco darle vuelta a la novia o sea el recurso peor es el que no existe y no va a existir si seguimos con esta cantaleta ¿no? y esta bandera política que no lleva a ningún lado o sea yo creo que es fundamental ¿verdad? que haya participación privada y que se cobre el agua o sea que la gente sobre todo en el tema de las ciudades haga lo que cuesta o sea hay también una especie de digamos de botín político encabezando movimientos de no pagar el agua eso es inaceptable incluyendo el mismo gobierno incluyendo el mismo gobierno vamos a hacerles el favor de no cobrarles el agua ¿cómo? el agua cuesta o sea llevarla a resolver el problema del derecho humano al agua cuesta dinero no hay de otra digamos ese sería mi planteamiento de fondo yo preguntaría lo que dices Juan José diciendo que los altos costos en la producción de agua los atrasos vamos adelante implican inversiones altos costos de producción y precios bajos digamos o insumos bajos la ley es que en México el agua no tiene valor y mucho menos un valor económico digamos que lo que decía Cable hay que subirle el octanaje y hay lo que mencionaba Marilena también no está la prioridad para este recurso y vamos a evitar una condición que corresponda Marilena en el centro por decir la condición en el artículo de lo que se puede resolver claro claro ok si se puede resolver bueno te voy en cuanto anda el paréntesis de petróleos más o menos ahorita tiene una idea 45 bueno el metro cúbico un tinaco de agua en un concepto de gestión integrada del recurso hídrico está sobre 30 35 entonces si nos vamos a San Antonio y nos vamos a las oficinas de Lumi y estudiamos temas de esta naturaleza vemos que aparte de esos 35 se cobran otros 35 para reservas para contingencias sindicales para problemas de cambio climático en fin entonces no es que seamos digamos una visión de mercado que quiera aniquilar a los que no tienen no, no, no es que esa es la realidad entonces en todo caso alguien tiene que aportar que corresponda porque los que los que hacen el apostolado todos los días de dar servicios de la capitalización gastan o sea como quiera y si de pronto le indiga al presidente municipal la obligación de cancelarle a las damas de la caridad o a la verdad perpetua pues quien va a pagar esa agua digo perdón por el extremo pero hasta los bomberos apagan un incendio quien paga esa agua digamos donde está la compensación donde está el acompañamiento para que esto funcione yo creo que lo que dice es es un cierto y ya basta de estigmatizar el tema de la participación privada en el foro mundial del agua hace 6 años en 2006 hubo un falso debate acerca de no la privatización y si al derecho humano al agua en el fondo lo que se escondía era pues intereses muy muy concretos y en el caso del derecho humano pues era la gratuidad la gratuidad entonces ambos aspectos han cambiado y yo ramento mucho lo que ha pasado en Baja California que con unos esquemas que el gobernador de Chihuahua alabó tal vez no está tan enterado de que echaban atrás una ley Baja California que tenía estos aspectos considerados de las APP sobre todo y ahora a estos tiempos ya la estamos satanizando la estamos igualando con la privatización no es el caso yo creo que aquí tendríamos que cambiar el enfoque podemos regresar al tema de inversión en infraestructura Carlos Andrés porque aquí la idea en el desiderato en lo que debe ser influye mucho el aspecto de financiamiento gracias este es un tema pues exactamente no hacia donde creo que quisiéramos llegar yo creo que en el tema de ciudades sustentables sostenibles financieras y operativamente decía por aquí que el principal desafío se concentra en el abastecimiento de agua a los 35 millones de mexicanos que hoy se encuentran en situación de poca disponibilidad de agua en cantidad y calidad yo creo que es falso o sea yo digamos y esto es donde en la mañana que venía leyendo el paper no creo que la visión y el principal reto se encuentra en que impulsemos las medidas que aseguren el uso racional y sustentable del recurso y la sostenibilidad operativa y financiera en cada parte de la demanda ¿qué implica esto? lo comentaba yo hace rato del caso para mí el caso quizá más útil para México es el colombiano un cambio progresivo y paulatino racional y permanente ¿qué quiere decir esto? el primer objetivo es agua 24 7 en sistemas sectorizados donde puedas conocer el balance hídrico donde puedas administrarle o proveerle a la población un recurso de calidad agua limpia agua potable porque el día de hoy pues todos estamos pagando por esto o sea la verdad es que el dinero para el agua ahorita lo estaba viendo aquí pues se va a Kansas ¿no? Penton y la Kansas es donde purifican esta agua y digo creo ¿no? pero o sea la población está pagando ¿no? agua a un precio digo más cara que el petróleo quizá porque si tú mides esto y lo multiplicas por el número de metros o sea al final de cuentas se está apropiando una gran cantidad de recursos de la población en el agua purificada en el agua de electrocura en el agua y no y no en los sistemas hídricos cambio progresivo paulatino racional y permanente ¿cómo funciona en Colombia? tienes un ciclo regulatorio de cada cinco años donde se establece la película de donde estás hoy de a dónde quieres llegar en esos cinco años y de cuáles son las tarifas que debes de cobrarle a la población para llegar a esos objetivos una vez establecido eso tú tienes una división por digamos nivel socioeconómico basado en un principio de solidaridad a la gente que puede pagar menos le cobras menos y a la gente que puede pagar más le cobras más y a la gente que quiere llenar su alberca pues le cobras el agua de la alberca a un precio distinto que le cobras a la gente que se baña nada más para ir a trabajar y digamos creo que ese es el primer paso entonces agua continua porque además eso y ya eso lo saben más los ingenieros te va a generar ahorros muy importantes en el mantenimiento y conservación de los sistemas hídricos y te va a generar menos presión por la demanda un marco de administración transparente y un o sea atendiendo este tema de seguridad nacional y son temas que con los cuales en mi caso nos hemos empezado a encontrar por los grandes retos que enfrentan las poblaciones en todo el país el interés público alineado con los incentivos económicos y legales que favorezcan el uso eficiente del dinero público y del recurso hídrico y a qué me refiero hay esta gran digamos como idea de que por ejemplo el agua el agua del campo no se puede tocar las concesiones son intocables es un derecho ganado de manera histórica y hay de quien se atreva a decirle a los agricultores oye te voy a intercambiar agua tratada agua reciba tratada con un nivel de calidad adecuado con un nivel de calidad que inclusive te va a mejorar la productividad de tus cultivos pero necesito el agua potable para la ciudad porque al final del día en ese ciclo del agua quien puede pagar en un primer momento quien puede darle el valor al agua y digamos hacer sustentable operativo y financieramente el sistema pues son los centros urbanos en el momento en que tú puedas dejar de consumir esto y puedas abrir la llave y tomar agua entonces vamos a tener una liberación de recursos y una creación de valor económico muy importante en ese contexto ¿no? podrá digamos el gobierno federal y los estados y los municipios yo creo que tenemos ese gran reto y ese es mi segundo digamos hacia donde queremos llegar se percibe en la CEMIC en el Consejo Coordinador Empresarial en una institución una asociación civil que está muy involucrada ahorita en este tema de la planeación nacional del marco de planeación para la digamos aplicación de recursos públicos hablabas tú de la ley nacional de planeación necesitamos un cambio radical en la ley nacional de planeación una visión de largo plazo una visión digamos que atienda pues las prioridades nacionales y que sitúes sin duda al agua como una de estas prioridades pero un marco donde digamos le tengas o sea le des seguimiento a las cosas la verdad es que hay dos temas para mí fundamentales este tema de tener un plan nacional de desarrollo cada seis años se me hace una aberración o sea realmente tenemos que hacer algo incremental pero algo que siempre esté ahí o sea no es como empezar de cero cada seis años y segundo el seguimiento de las de digamos del el rastro del dinero y el impacto de los recursos que se utilizan para los distintos fines o sea la medición del desempeño porque ese tema es ese tema digamos hace unos meses tuvimos la oportunidad de visitar Corea del Sur y en Corea del Sur tienen un tema que es también me llamó mucho la atención que es justamente el ciclo del cumplimiento al resultado si tú no cumples el resultado para el cual te dieron el recurso del año pasado tú no tienes cero acceso al recursos de este año y tienes la obligación de corregir el no el no resultado para para poder ser beneficiar de más recursos y un último tema que también lo vemos mucho aquí en el fondo y es una queja consistente o recurrente de los distintos organismos es siempre estás como tratando de premiar dicen algunos con recursos a fondo perdido y yo digo a fondo ganado y esos son los recursos del fondo nacional de infraestructura siempre estás como dándole recursos a los más mal portados y a los que digamos a los sistemas o a los organismos operadores que hacemos bien las cosas no nos toca dinero ¿no? entonces ese es el otro o sea hay que encontrar el balance entre digamos cerrar las brechas que hay a lo largo y ancho del país con el tema de digamos que los organismos que ya funcionan bien pues los ayudamos a funcionar mejor y perdón un último tema y es el tema de la privatización el año pasado aprobamos para el sistema de aguas de la ciudad de México cerca de 2.500 millones de pesos de apoyo no recuperable para el programa de telemetría para el programa de agua 24 7 un programa de eficiencia física que estuvimos planeando con el Banco Mundial durante más de dos años con Ramón Aguirre el presidente de la NEAS un programa para el desarrollo hoy en la mañana que nos levantamos muy temprano en el noticiero este de W Radio había ahí como unas inserciones de la de la falta de agua potable en la ciudad de México les aprobamos 490 millones de pesos para el desarrollo de un proyecto de inversión de 1.217 millones de pesos que le iban a producir o le iban a dar a la ciudad de México 2.485 litros por segundo de agua potable nueva de agua potable nueva para la zona oriente del estado la publicación de la constitución de la ciudad de México le dio en la torre la posibilidad del SACMEX de hacer este proyecto es aberrante es aberrante es increíble es increíble es ofensivo que tengamos decisiones de ese nivel donde 2.500 millones de pesos que iban a recibir los habitantes de la ciudad de México hoy no los pueden recibir por una lucha ilógica ¿no? este en fin contra el tema de si la privatización o no la privatización la gente del oriente va a tener que seguir comprando agua en pipas comprando este botellitas de agua eso es lo que tenemos que creo que o sea hacia donde tenemos que llegar a que eso no pase que bueno que lo refieres este no lo refieres este se leó la que bueno que lo refieres este Carlos Andrés porque es uno de los puntos que estamos anotando lo dijo don José desde que inició hay que valorar los temas de infraestructura sin duda hay que pasar con filtro este es un filtro importante los servicios de agua contra el saneamiento son un monopolio del estado digamos que es el más monopolizado de los servicios hablando en términos de economía entonces por tanto no debemos imaginar que el estado a través de su brazo armado que es el gobierno permitirá que haya utilidades extras y que rebasen hay una regulación que debe aplicarse entonces esa es una cuestión y también hay inversiones que deben realizarse subsidios que deben realizarse al ser un monopolio del estado como lo conseguimos entonces monopolio pero le reduzco el 72% del presupuesto de nuestra federación donde está la parte que le corresponde y lo otro que mencionas planeación dicho por gente gurús el agua Fernando González Villarreal Villarreal Villarobos muchos amigos nuestros de toda la vida en el sector hidráulico que conoces el espacio del grupo de la revista H8 coinciden en que en México en el tema del agua no hay planación entonces yo digo que ese es un asunto que tenemos que sumarlo y ponerlo en positivo entonces habría que hacer esta carta de Santa Cruz diciendo bueno primer paso es una concatenación de entidades una planeación a larguísimo plazo vamos a pedir porque no y por aquí está Oscar que nos dirá que la 2030 se gestó hace 6, 7, 8 años o sea el espectro era superior pero porque no nos vamos un poco más allá y vemos este tema a través de algo muy sencillo si la ley dice ahora Juan José que la preglación del agua en México es el agua para consumo humano yo les pido que me acompañen a Culiacán o algún otro lugar para que vean que la ley es otra la ley es la que no podemos dejar de aplicar la ley no podemos dejarla también como está pero necesitamos un esquema de acompañamiento trascendente yo diría que en esta visión de lo que quisiéramos para el tema de infraestructura hidráulica para ser sustentables tener la opinión de Camel en este asunto que él correspondió como responsabilidad que fue la comisión de agua potable dentro de Camel Diputados pero también ahora en esta función que tiene como representante de la comisión del agua a nivel estatal y ante esta disminución brutal del presupuesto ¿qué perspectiva podríamos tener? bien pues yo lo que aquí lo han dicho ¿no? para 2030 que es lo que decíamos que estamos aquí en este lugar creo que en primer lugar una ley general de aguas que responda a las realidades actuales y futuras como decía Carlos Puente también pero también y lo tengo que decir la historia hidráulica de México muestra que de 1946 a 76 fue cuando esta agua en el sí tenía mucha prioridad y tenía prioridad porque se construyeron 6 millones 300 mil hectáreas éramos el sexto lugar a nivel mundial en hectáreas incorporadas y no se ha incrementado ni una más desde entonces y ahorita somos el décimo lugar y van a ir ganando pero también aquí lo dijo mi gran compañero Ramón Guerra que veíamos los grandes acueductos de México allá por la época de los 80 yo creo hablaste del río Colorado Tijuana hablamos también desde Guadalajara de Monterrey se construyó la presa Cerro Prieto del Cuchamala 1 del Cuchamala 2 del Cuchamala 3 nunca se ha hecho porque hay una presa donde ahí están invadidos algunos señores que son como 200 o 300 y no le pueden dar agua a esta palapa ya lo dijeron aquí y ahora menos con la constitución que hay entonces el gran crecimiento de México se dio cuando dieron pero ya la barrera se ha hecho una relación directamente proporcional que vale la pena verla lo que ahora son grandes regiones productivas en base al agua pueden ser grandes regiones colapsadas en mediano plazo le digo a nivel nacional desarrollo regional está sustentado en el agua yo necesitaría ver por la experiencia vivida de 46 a 76 pues la autoridad del agua se vino haciendo chiquitititititita la comisión nacional del agua debe de fortalecerse yo creo que eso es lo que yo diría hacia 2030 en ese tránsito de los años ver una institución robusta fuerte que permita con sistemas modernos tener vigilantes de que no se vio la ley correspondiente etcétera ahorita en noticias médicos están permutando legalmente personalmente he ido a los lugares pero no alcanza es imposible se necesita un cambio institucional importante una ley se requiere dentro de ese marco institucional dentro de ese nuevo marco legal lo que venía diciendo Roberto se requiere avanzar más hacia las tribunas de gobernanza del agua que es una tendencia mundial los grandes subsarios del agua deben de tomar sus responsabilidades deben de revisar lo que se hizo en el 92 con la descentralización de funciones hacia los módulos en los distritos de riego fue una gran medida pero ahora en muchos casos se han convertido en cotos de poder en algunos casos tienen más poder que los propios alcaldes y entonces eso no puede ser hacen del agua lo que quieran también entonces si se debe seguir avanzando pero se deben reaccionar esas figuras que se están haciendo veo también que es necesario la creación de tribunales especializados del agua que no los hay los jueces hoy día de las diferentes instancias ya no pueden ¿verdad? con tantísimos asuntos de conflictos del agua de lo más entre ejidatarios ejidatarios de pequeños propietarios entre ejidatarios en las ciudades entre la industria de la agricultura en fin yo creo que deben de crearse estas salas especializadas y deben también tener fallos más aceptados porque ha sido realmente un problema y también yo creo que este aspecto que tocaba Manuel yo lo mencioné entre los cinco aspectos lo menciono también como muy importante la prioridad del agua se le debe de dar con las inversiones y si no es que con agua tiene 52 mil millones de con el floreo pero si vemos los acueductos que hacen falta el mantenimiento de la infraestructura le llaman conservación imperida o sea lo que nunca se ha hecho hay que darle y le llaman conservación imperida más los nuevos desafíos para poder abastecer las 365 días las 24 horas a toda la gente estaban hablando de un auto de inversión de un billón 300 mil millones para poder empatar la situación sin poner todo entonces eso da una idea de que se le debe dar más prioridad es lo que hay que hacer muchas gracias muchas gracias hace 11 años se presentaron las la iniciativa de modificación de la ley de agros nacionales se hizo el hotel Royal Pedregal en el sur de la Ciudad de México y el subsecretario Francisco Segel y habló de un atraso de inversión de 800 mil millones de pesos en el sector agua que traído estos tiempos estamos hablando de un billón de pesos y si queremos ir adelante necesitamos otro billón entonces más o menos las cifras están en ese orden pero yo quisiera tomar la palabra que referías en relación a los tribunales yo creo que aquí la parte profiláctica para no llegar a los tribunales está puesta que son los consejos de agua el esquema descentralizado de plática de concertación entre los usos o sea la idea del acuerdo modelo francés la gestión por cuencas es esta beca a la cuenca o a la agencia Sena Normandí y ahí está perfectamente claro quien usa más agua quien le toca quien cede en fin no llega a los tribunales como en el caso de Valencia o en España no, no eso se soluciona en ese espacio yo decía hace un momento al inicio que cuando no hay nada que concertar cuando todo está centralizado y esta es una cosa que la digo pero de muy buen propósito en México la gestión por cuencas se ha dividido iniciativamente en 13 cuencas hidrológicas pero realmente la gestión se hace en 13 pisos de insurgentes y de 10 entonces ¿cómo vamos a resolver este tema? cuando se lanza hace 35 años la iniciativa y se vende que el agua estuviese en los municipios se habla de un fortalecimiento de la hacienda municipal se habla de la descentralización se habla de muchas cosas que en un proceso inacabado vamos que no es el gobierno entonces creo que tienes toda la razón habría que ver que estas cosas tengan una secretaría del agua no lo dijiste pero esa sería la parte que hace falta Ramón yo creo que en esta idea de desarrollo de infraestructura tampoco ha funcionado la construcción de tanta infraestructura inmediata y sin razón hay por ahí un dato que Corenfeld en su momento dijo que no iba a construir una nueva planta hasta que no estuvieran en función las 400 y tantas que se habían construido que pasa del tratamiento de aguas residuales que pasa a la luz de esta evaluación y de pues este momento en el que estamos interesados que el tema del saneamiento es el indicador más bajo que tenemos para el tema del agua estamos hablando de acuerdo al INTA y yo puedo decir quien abrí la mantilla el saneamiento es el 14 o 15% con base en norma si queremos decir que hay agua que pasa por plazos de tratamiento se traten o no pues es el 64% lo que está ahí pues está claro lo que sea es el micrófono para platicarnos este asunto en particular bueno efectivamente en los años noventas noventas y noventa y cinco fue cuando más se impulsó lo que fue la fiebre del tratamiento de las aguas mucha infraestructura para agua para agua tratada y como bien decía Carlos Puente pues poca poca atención a la eficiencia este a la gestión y a la recaudación que deben de ser creo yo es el arranque central de inicio no de arranque de actualizar ahora la Conagua hizo un intento ahí con el buen Emiliano Rodríguez una muy buena idea un híbrido entre lo que era un un inicio un arranque de un DIP de nuestra Pentegrana de la Nación en donde nos invitaron a varias dependencias consultorías hay una propuesta de modelo participó también por aquí Carlos y su gente y la idea la idea me parece que fue muy buena porque creo que de tantos aquí vemos una agenda que nos trae 100 temas y tenemos que priorizarlo creo que hay pensamientos de carácter social hay pensamientos de carácter financiero de hacerle llegar los recursos a los organismos de agua que hacemos primero la infraestructura o hacerle llegar los recursos creo que lo que ha funcionado y esto lo lo vemos ahí porque me ha tocado darles y vientos desde hace muchos años al sistema de León Buenacuata ahora cumplimos como consultores por cierto de ahí para atrás como servidores públicos y por ahí empezaron ustedes lo saben muy bien los que tomaron en sus manos los organismos de agua contable de León fueron los empresarios y con una obviamente vocación social y hoy en día pues se ha disparado ¿verdad? ustedes lo conocen muy bien es la organización es la sociedad es la cultura es la mercadotecnia que han implementado es el consejo de administración que es todos sabemos que es este público formado entre otros por la CEMIN por las este de los 15 miembros pues solamente hay tres del municipio y el presidente del consejo de administración pues es un ciudadano entonces la sociedad no hay mucha transparencia y se abocaron ¿a qué? a cobrar primero a cobrarles los que tenían agua y de ahí subieron mucho entonces lo comento esto porque si volviéramos a ver por qué las plantas de tratamiento que se construyeron entre los 90 y 95 no funcionan pues todos lo saben ¿verdad? la planta la más la tragedia más grande que yo veo es la de Zapotlánico es una planta que está nuevecita nuevecita el día que la inauguraron el último le puso el candado y y dice bueno ya está y tiene 15 años yo creo pero pero es por lo mismo porque hay a veces hay que hay que ver si este si la autoridad de turno estatal las autoridades estatales o municipales este nos hacen el favor de adecuar las tarifas a recaudar etcétera y creo que en la transición de ir a modificar el 115 lo que nos ha tocado ver en algunos estados es este la buena voluntad de adecuar la ley estatal de aguas lo hicimos lo hicimos el cuajazo con con Banco Mundial y este y con la con agua también otra vez luego con la dirección de Emiliano con los planteamientos del Banco Mundial ustedes saben su su forma de pensar y de ser y entonces salió una ley ad hoc también con ciertos pasos candientes a llegar a dar el servicio y recaudar es el secreto y a lo mejor primero recaudar el servicio hay que hacer tienes que romper eso tienes que empezar por algo y hoy en día los programas también de la Conagua creo que deberían de de ventarse más más esos puntos porque si hacemos infraestructura si la ampliamos repartimos lo poquito entre más o sea ¿verdad? ahora tenemos la misma agua y lo repartimos entre entre más gente y cada vez les toca de menos horas ¿no? pero pocos voltean a ver este qué pasa con el agua que no llega a las casas ¿no? es un problema de de medición es un problema de agua no contaminizada de gestión ahorita hay extremos estamos asesorando ahí una ciudad y traen perdidos 10 millones de metros cúbicos 10 millones de metros cúbicos hicimos las cuentas son 150 millones al año pero nada más han perdido 1500 millones de pesos en 10 años ¿no? de ese tamaño entonces cuando no orientas y exiges con los programas de agua potable a que las acciones prioritarias para esas ciudades se den en ese rubro pues este pues no vamos a salir la ciudad además esta que menciono quiero mencionar su nombre pero trae un subsidio de 100 millones de pesos está como gobernante del estado para pagar no menos entonces yo creo que el camino Carlos lo mencionó bastante bien se ha mencionado mucho en esta mesa y creo que hay que orientar todas las acciones a la eficiencia a la recaudación a la bendición que son digo mensajes que ya que ya los tenemos muy platicados en todos los congresos y creo que eso es lo que ha sido bueno habría que convertirlo pero todos son leyes estatales eso es lo que creo yo quiero hacer una si hay un tiempo consistente porque estoy igual regresar a los colombianos bueno vamos a hacer más a las colombianas pero la verdad es que en la reforma constitucional de 1994 la ley 142 me acuerdo haberlo platicado con Ramón no sé si hace un año o hace un par de años cuando me puse a leer esa ley y luego lo que se de ahí se dejó y el procurador general de la república a partir de la publicación de la ley mandó una serie de oficios a los presidentes municipales y a los directores de los órganos y básicamente esos comunicados tienen que ver con la protección del interés público y creo que aquí hay un tema recurrente que es el interés público tú no puedes gastar recursos en el desarrollo de una infraestructura que no vas a operar no puedes digamos gastar recursos públicos o otro tema que es ocurrente no puede ser el responsable de la operación de un sistema digamos de agua potable y no pagar todo el agua potable son los primeros que no pagan el agua son los propios municipios es increíble entonces en la ley en la reforma constitucional de Colombia se le dio el carácter de bien mueble al agua realmente a todos los servicios públicos y el que no pare el que haga una inversión irresponsable el que haga una inversión y no la opere vote destitución perdón en la mañana en la primera sesión de apertura se hablaba de la transparencia y de la anticorrupción y pensamos que la anticorrupción es que no haya moche o que se asigne una licitación de una forma no transparente la peor corrupción es hacer un activo invertirle millones de pesos y permitir que no estén operando los activos o permitir digo tenemos un caso gravísimo que yo también no quiero mencionar digamos lo que está pasando o dónde está pasando se desarrollaron unas plantas de tratamiento que se inauguraron hace dos años y ahorita las están literalmente pidiendo que se dejen de operar porque se está ejerciendo una línea de crédito contingente en un proyecto que estuvo involucrado el fondo y vienen a reclamar digamos que por qué se están ejerciendo estas líneas para pagar los activos y para pagar la operación en lugar de encontrar una forma de solucionar el tema de sostenibilidad operativa y financiera del sistema de fondo entonces es bien grave yo creo que el interés público el principio del interés público es lo que debe de estar en el corazón de una ley que garantice el servicio continuo de calidad que rompa este círculo vicioso que hay en la prestación de los servicios de arte vamos a escuchar el cierre de esta segunda parte de la sesión si me gustaría nada más complementar porque obviamente ya mucho se ha comentado si me gustaría un poco complementar lo que dijo tanto Ramón y Juan José mi enfoque es sobre los organismos operadores verdad ahorita los organismos operadores para que quiera entrar la inversión privada que es lo primero que tiene que haber poco riesgo y la manera que se está logrando eso es a través de las participaciones federales que para mí es la peor manera de poder obligar a los organismos operadores que ellos tengan menos riesgo mi punto de vista es que si un organismo operador tiene una trayectoria de ser sustentable no tendríamos que cruzar ese tipo de mecanismo y para poder lograr eso son tres cosas fundamentales que se han comentado aquí en pedacitos uno viene siendo la gobernanza y los consejos administrativos y las tarifas asociadas con todo eso la manera mejor establecer las tarifas es a través de los consejos de administración un buen ejemplo es Aguascalientes ellos tienen un consejo de administración de 22 personas y aunque me dicen que son muchos sin embargo dicen que funcionan muy bien porque despolitizan el cobro de la obra el segundo viene siendo los funcionarios ¿verdad? ese constante cambio de funcionarios dentro de los organismos operadores es muy difícil obligarlos a que tengan continuidad la planeación hay algunos ejemplos donde ciertos funcionarios empezando aquí con Manuel Herrera que está aquí atrás de la Junta Municipal de Agua aquí que tiene una continuidad de la planeación de hecho en el caso de Juárez cuando les realizamos su plan maestro de agua y saneamiento que me tocó a mí como gerente de proyectos en 2000 en el año 2000 ellos implementaron el 40% de lo que estuvo planeado ahora ¿por qué no fue el 100%? porque no creció una población como se había visto entonces lograron ese plan maestro el tercero viene siendo promover lo que viene siendo entre los organismos operadores una boleta cada año con los indicadores de gestión o sea los indicadores técnicos como consumo de energía fugas de agua porcentaje de macro y micromedición y también los indicadores económicos ¿verdad? lo que viene siendo las tarifas la recaudación las reservas para mantenimiento e inversión en obra y el número de empleados por toma ¿verdad? para mí eso es el organismo operador también es una pieza importante para poder lograr tener infraestructura sustentable y que tengan menor riesgo para que haya esa inversión privada bueno creo que estamos concluyendo esta segunda parte de la visión y entendemos que debemos llegar a un concretamente en el caso de servicios una gestión con un esquema regulatorio parte de la regulación tiene esa ese componente de contabilidad regulatoria como si fuera dinero como si fuera dinero que entre a un banco y vamos a ver donde ha quedado porque no lo vemos de esa manera lo vemos como la si se tiene el agua se tiene el agua si le ponemos el precio del petróleo estaremos hablando o como tiner tu guardas una botellita y la tapas y la retapas y la sellas y la sellas porque es caro tiner pero un balde de agua lo tiras y no sucede nada entonces esa sería creo que la parte importante y hay ya elementos como los que ha referido Carlos Andrés y lo que dices tú es claro la regulación sin duda es importante la gobernanza es fundamental no dejemos en manos de otros lo que es nuestro o sea el agua ha de ser visible se daba por acueductos esos hermosos arcos y caían fuentes y se apreciaba y era ostensible la dificultad y el importante valor que se tenía al tener el agua tan a distancia ahora lo tenemos ahogado lo tenemos en los edificios en las construcciones no sabemos nada más que cuando está la llave y del agua hablamos cuando no hay cuando si hay no hablamos nada respeto entonces el tema sería también como lo prefieres este este asunto de la funcionaria yo creo que hay que generar en una ley de esas hay que meter ciertos requisitos para estar aspirando a un sillón como gerente o director de un sistema de agua para tener mínimo la experiencia de un propiedéutico o una cuestión de tres o seis años en la materia pues vamos a entrar a la parte de cierre este Manuel que sería cómo hacerlo y sin duda vamos a iniciar con Mariela porque ella tiene una propuesta una lámina en relación a estos asuntos y esto sería muy concreto cómo qué estrategia qué acciones concretas para alcanzar la visión que hemos definido y a lo mejor estas propuestas que tengan la viabilidad y la especificidad para poder hacer un poco de la vida adelante sí bueno un poco cambiando el tema del orden operador es regresar al tema de infraestructura verde y el manejo de aguas pluviales aquí yo lo que quise proyectar son unas técnicas del uso de infraestructura verde para el manejo de aguas pluviales yo he estado en una n cantidad de de eventos donde hablamos de la infraestructura verde y mucha gente lo confunde con lo que viene diciendo la tecnología verde de que paneles solares que energía renovable y todo eso realmente lo que es la infraestructura verde es también un tema que se ha también nombrado este desarrollo de bajo impacto ¿verdad? y es por ejemplo el uso de técnicas en las cuando uno pavimenta obviamente los escurrimientos aumentan y yo lo comento uno porque mi propuesta es de que para que la ley trate el tema de aguas pluviales ¿verdad? voy con agua y con agua me dice sí, sí, yo manejo aguas pluviales pero sí nada más los grandes tubos abajo de la tierra sin embargo pues esos agueductos son muy calos ¿verdad? entonces ahora la técnica de infraestructura verde es una técnica que se ha usado mucho en Estados Unidos en el norte en Filadelfia a Boston a Washington y es interesante porque muchos creen ah, es que tiene mucha lluvia sí, sí tiene mucha lluvia pero los picos de lluvia que pasan aquí en el desierto son más altos que los de ellos entonces los daños son más fuertes entonces y cuando estás creciendo las ciudades en extensión siete veces más por ejemplo aquí en Juárez o cinco veces más en Hermosillo y tienes la plancha de concreto y la plancha de pavimento pues los escurrimientos crecen entonces eso es algo que se trató en el foro en Cancún precisamente el tema de infraestructura verde pero se trató como una sesión especial no como parte de la ordinaria porque todavía no se reconoce como un tema importante ahora ¿qué es? aquí son ejemplos de luz de infraestructura verde en las calles imagínate que pavimentes y que en tu camillón normalmente los ves elevados en vez de elevarlos los deprimes pones cortas en las guardiciones y vas captando los escurrimientos en ese lugar vas creciendo las plantas de la región tienes zonas verdes como les comento los políticos entienden dos cosas el desarrollo económico y la salud pública y hay una n cantidad de estudios que dicen que cuando hay zonas aboradas con vegetación mejora la salud pública mejora la seguridad hay x número de estudios entonces deprimes pones cortas y vas capturando todo de mano izquierda eso es infraestructura gris eso a mí como ingeniero me encanta el concreto nos encanta poner concreto si aquí enfrente le invirtieron y yo me fui con el gobernador lamentablemente ya no se puede hacer nada se pusieron en los caminos concreto no hay banquetas pero hay concreto en los caminos qué cosa tan absurda ¿verdad? entonces aquí estamos en el desierto sí entonces aquí lo que yo estoy proponiendo es de que cuando para empezar de que Conagua tenga un un área que se trate de infraestructura verde de poder promover en los municipios la captura de las aguas pluviales en los camellones y en los estacionamientos y en los banquetas la ciudad de Tuxón que es el desierto ellos tienen un reglamento municipal que los el comercio tiene que captar el 50% de los escurrimientos de sus estacionamientos en el estacionamiento y en nuevas vecindades el 100% eso evita una n cantidad de 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 infraestructura que se tiene que meter a través de Conagua quizás a lo mejor les va a quitar chamba a lo mejor eso por eso no quieren hacerlo ¿verdad? este lo otro y lo otro que esto hace es capta e infiltra ¿verdad? ¿qué es el gran detalle con las aguas pluviales? pues tienes la contaminación de los de los aceites materia fecal todo eso ¿verdad? el otro reducción de las de las de las de las ciudades escorrientías ¿verdad? ¿qué es el otro problema? se construyen los grandes acueductos con mucho concreto ¿verdad? que nos encanta para sacar el agua de la ciudad toda contaminada si uno lo va captando conforme va cayendo en las calles en los camiones en las banquetas no vamos a necesitar tampa de ese de ese infraestructura gris ¿verdad? este ahí tengo estacionamientos camellones lo que dice salientes y orejas este aquí en las banquetas ven como ven la 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 piedra forma micro cuencas ¿verdad? para bajarle la velocidad y los picos e infiltrar ¿verdad? y obvio que es un un también un una retención de sedimentos que es un problema que tienen los organismos operadores que es un tremendo gasto es el asolve en el alcantarillado que viene por el arrastre de los sedimentos de las aguas pluviales ¿verdad? si igual estás captando las aguas pluviales estás creciendo este este las plantas necesarias o entonces ya no estás teniendo los arrastres de los sedimentos en esas zonas igual yo les estoy explicando un poquito de lo que es infraestructura este infraestructura verde pero aquí el tema importante es uno viene siendo de que cuando se dan fondos para rehabilitación de calles con agua no se puede quedar afuera en el tema de manejo de manejo de aguas pluviales y se manejan separadamente ¿verdad? el segundo viene siendo cuando se autorizan los nuevos desarrollos a través de vivienda y todo eso igual con agua no se puede quedar afuera en el manejo de los aguas pluviales ¿verdad? que se vayan tomando este tipo de técnicas y son de menor costo es menos concreto es menos concreto y eso es lo que es mi propuesta es de que las aguas pluviales se consideren un recurso hídrico y que se administren de manera de que se puedan usar para los co-beneficios de tener zonas más verdes y zonas con mayor plusvalía precisamente porque tienes esos beneficios que nos han anunciado la propuesta de la mañana es exactamente esta que aparece en el proceso desplegado en el proceso de la propuesta bueno básicamente la propuesta recoge las inquietudes y la problemática que los miembros del consejo nos manifestaron y este desplegado que publicamos hace un par de meses básicamente es lo que está diciendo que recoge mucho de lo que se ha dicho aquí y todo urgiendo una nueva ley general de agua se trata de lograr que las autoridades federales incorporen mejoras en la gestión del agua y que la sociedad civil adopte mejores prácticas también que se establezcan bases para satisfacer el derecho humano al agua así como el abastecimiento de los ecosistemas y usos económicos así como seguridad jurídica rendición de cuentas y un suficiente recurso se trata de alcanzar la sustentabilidad en el uso del agua lo cual implica un nuevo diseño institucional que recoja las realidades sociales económicas y ambientales que considere la participación efectiva de los sectores públicos privados y social así como distintos ámbitos del gobierno en el diseño planeación ejecución seguimiento y control de las políticas públicas del agua en general este pues se trata de mejorar la gestión del agua una de las de las cosas que creemos en el consejo es que México no tiene un problema tanto de escasez de agua sino de mala gestión del agua efectivamente el norte seco y el sur es muy húmedo pero pero aún con estos consumos nuevos derivados del cambio del cambio climático y del aumento de la población este el agua sería suficiente si la gestionáramos bien ese es un poco el gran mensaje estupendo estupendo José en algunas conclusiones del séptimo fórum del agua en Corea fue ese que estaba mencionando la problemática del agua no tiene que ver con aspectos económicos con aspectos técnicos que el sector está presentando una opción el problema es un problema de gestión y la gestión pues lo dijo Manuel y lo está mencionando y el propio desplegado ha agotado el modelo este modelo de gestión tiene que ser diferente y es una de gestión otra vez de participación gobernanza de eficiencia gobernanza y de efectividad gobernanza el asunto creo que tendría que ir un poco más allá a la mejor porque si dejamos esto cuando se al quien va a pergeñar quien va a atentar las líneas de la ley nos vamos a encontrar otra vez con una ley muy gobiernanista una ley muy controladora una ley muy elusiva hablo de parte de la autoridad para decir háganse la justicia que los jueves de mi compadre entonces yo creo que tenemos que meterle mano a todos el propio consejo tenemos ese compromiso y yo les sumaría hice las recomendaciones a este instrumento para meter los más principios hay que retomar y que la ley considere la gestión integral del reposo hídrico la gestión por cuentas pero clara y definida la seguridad hídrica y el derecho humano fundamentalmente que no sea solamente reglamentaria del cuarto constitucional sea exactamente algo más avanzado que tenga otros aspectos eso creo que lo puede conseguir muy bien nuestro ex diputado y ahora el director local de la comisionación del agua sería propuesta que suscribiría la comisionación del agua para suscribir este también sería esta la ley bueno yo no podría hablar así en esos términos pero a título personal te diría que sí yo creo que hay una amplia coincidencia en todos los planteamientos que aquí se han hecho a mí me parece que digamos lo que es más o menos importante mencionar hacia el 2030 hay grandes ciudades que se están quedando sin agua Monterrey va a ser una de ellas el distrito federal tiene como fuente alterna se le fueron cayendo las fuentes alternas a Ramón se le cayó aquella de Libres y Oriental la agarró Puebla para ellos pero desarrollaron Tecolutla que es un proyecto que habría que actualizar es un proyecto que tiene que ser toda la Sierra Madre y Oriental llevarle agua a Iztapalapa y a otras partes de la Ciudad de México y todos los desafíos son de ese tipo algún estudio que hicimos por ahí reciente sale a 3 mil millones en metro cúbico que le quieras introducir en una ciudad entonces esos desafíos ¿eh? La ley lo prohíbe eso que dijo él la ley de Newton buscó más ah la ley bueno mira uno de los aspectos querido colega este que en la ley fueron muy criticados fue el aspecto de los trasvases hubo una feroz resistencia a los trasvases bueno a lo mejor para uso agrícola pues hay que oponerse ¿no? pero un trasvase para darle agua a la ciudad pidieron que hay que normarlos hay que vigilar la huella hídrica perdón la huella este el caudal ecológico ¿verdad? pero los trasvases son inevitables es este que mencionaba Manuel de Barcelagua de Mexicali hasta Tijuana y darle a Tecate entonces es un trasvase el primer trasvase fue el Alto Lerman hacia la ciudad de México ya por el año de 52 53 entonces yo creo que ahorita lo que es muy importante es que las grandes ciudades que andan buscando la sostenibilidad la sustentabilidad tengan y eso lo saben todos los que estamos aquí estudios de las fuentes alternas que hay para suministrar agua a las ciudades no hay esos estudios a lo mejor la ciudad de México los tiene pero no los tiene actualizados pero si tú me preguntas si Chihuahua los tiene te digo que no y si me dices que Juárez los tiene también te digo que no los tiene entonces el gran desafío es hacer esos estudios para ver las fuentes alternas que le van a dar sustentabilidad y sostenibilidad a estas grandes y medianas ciudades que hay en México yo creo que algo que puede surgir como recomendaciones muy concretas para por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es que se le envíen las conclusiones a la Secretaría de Hacienda y se le proponga si ustedes así lo estima pertinente en el ramo 33 se incluye un fondo que se llama fondo del agua así de sencillo sin más ni más y ahí entra la gestión integrada de los recursos hídricos agua para todos agua para tratamiento de aguas todo lo que sea del agua y que ese fondo lo norme con agua necesariamente y los estados y los municipios sean solidarios muy rápidamente les voy a platicar tres recientes experiencias me cayeron tres presidentes municipales en municipios pequeños que como muchos en el país tienen problemas de dotación de agua no voy a decir los nombres para no chamuscarlos pero me dijeron oye necesitamos el agua mira hay muchos problemas etcétera todos los que ustedes quieran escuchar de drama le dije muy bien yo te consigo el 66% ponle el 33% y ya luego luego nos metemos no yo para el agua no tengo problemas y uno de ellos se les salió yo tengo que palmentar la avenida principal este porque hijo la gente ya me trae le dije y los tres me dijeron la misma razón que para el agua no tenían dinero entonces por eso a través del reno 33 pues ahí se le dice oye aquí hay un fondo donde le tienes que poner y investiga todas tus comunidades cuáles no tienen acceso al agua acceso seguro al agua y por ahí le van metiendo fuerzas igual para la laguna de oxidación ratas de tratamiento etcétera esas son las dos propuestas que yo hago y una tercera que se logren establecer convenios tipo para los desarrollos de vivienda en áreas inundables yo creo que esos vacíos que hay nadie los va a llenar y se va a seguir inundando Villalmosa y se va a seguir inundando Ciudad Guadal Chihuahua y todo lo que hay porque a mí me tocó entrevistar a mi ingeniero Robirosa todavía un año antes de que se nos fuera le dije que qué pasaba con el gran dren Samaria Golfo que él lo planteó hace muchos años que si todavía fue actible y me dijo no Camel hay 500 mil habitantes en el área inundable de Samaria Golfo y fuerza alternativa ya no existe hay que buscar quién va a hacer las obras contra las inundaciones muchas gracias a ver vamos a cerrar Ramón yo creo que tú tienes un par de propuestas muy concretas pues mira yo creo que viendo la subexplotación de fuentes de abastecimiento de las zonas que están en fuerte desarrollo industrial que probablemente sea de la mitad del país para arriba donde menos agua hay considero que este recurso agua debe de ser como un elemento primordial a considerar para el momento del desarrollo económico regional del país eso es muy importante ahorita están las fuentes ya en números rojos yo creo que en alarma y no podemos seguir llevando el agua a las zonas industriales creo que las zonas industriales habría que desarrollarlas en lugares como empezamos en los ochentas en Altamira en Clásaro Cárdenas había un plan te acuerdas de los DIMIS distintos industriales marítimos en los ochentas que se abandonó y seguimos creciendo como las zonas donde no hay no hay poca agua la prioridad como comentaba yo es que en la impresión pública y pública privada se orienta el incremento de la recaudación y el mejoramiento de la eficiencia física y comercial que es algo que todos pero ahora habría que buscar ya no recomendarla tomarla como una recomendación técnica yo creo que como algo más fuerte más más de índole legal y ¿no? condicionante porque si no soy este proyecto que tenía con el BID la CUNAGUA pues se canceló que iba orientado única y exclusivamente a ello con un mínimo de inversión debería ser al revés el programa normal debería estar orientado a eso si no nunca vamos a alcanzar la autosuficiencia financiera de los organismos este para aprovechar la última sustentabilidad de las fuentes y obviamente de la infraestructura hay que se mencionó algo muy importante por parte del gobernador y creo que todos vemos que debe de ser así por eso vuelvo a poner el tema de la organización del sistema de computar de León la participación este de de la sociedad organizada ¿verdad? como cual se vuelvan gestores primero transmitir estas ideas todos los que estamos aquí en sus lugares no están las 44 seguramente representadas pero llevar estos planteamientos a sus a sus estados municipios y congresos e implementar pues que estas estas ideas las buenas prácticas que profesa por cierto la ANEAS en todas sus reuniones de todo el año pues se convierten en leyes ¿no? que eso es lo que ha traído como ventaja a estos organismos que digo no quisiera dejar pasar por alto pero este organismo tiene ahorita mil millones en bancos de sobrantes de recaudación digo o sea es algo así como que imposible y mientras hay organismos en donde vamos y reciben 100 millones de subsidio ahorita no podemos decir que hay problemas de pago todo el mundo trae celulares come papas rictas y demás y sumamos eso y pagamos a mil pesos metro público de agua de garrafón ¿no? esta cuesta más bien entonces yo acotaría mi planteamiento en esto y la participación de la ANCIMIC y que combinado con otras cámaras para hacer frente para lograr lo que otros organismos han logrado porque no tan solo resuelve el problema del agua crea una inversión anual creciente en infraestructura de la construcción la petición tuya miraremos a la Secretaría de Hacienda por qué hay utilidades que no deben tener este bueno este pues como lo mencionaba yo creo que el poner en la agenda nacional y dentro de quizá esta inercia impulsada por la CEMIC por el Consejo Consultivo del Agua por la necesidad legal de tenerse esta nueva ley de aguas nacionales pero acompañada yo creo de una ley de la prestación de los servicios públicos un sistema que cree pesos y contrapesos y no digamos creo que el reto más importante para la Conagua es visualizar su futuro y hacia dónde tiene que ir este yo creo que el ejemplo de Colombia es muy virtuoso lo impulsaron las mujeres hay una brillante mujer colombiana Bambamaría no me acuerdo el apellido de esta mujer pero fue de las precursoras de la implementación de la ley y es dividir la parte regulatoria de la parte de fiscalización o de revisión del cumplimiento de los resultados yo incluiría dentro de esta propuesta de agenda nacional de reformas legales en la agenda nacional un programa nacional de evaluación y cumplimiento de resultados hay una queja también recurrente en los foros donde yo asisto con ingenieros civiles que es que ya no hay ingenieros que la Conagua les va a tener ingenieros que hay que crear o educar a las nuevas generaciones de ingenieros a las nuevas generaciones de los administradores públicos de los organismos operadores y de los distintos de las comisiones estatales de agua menciono algunos la CEMIC la alianza FIDEM el FEPI la NEAS la comisión de infraestructura de la Conagua la iniciativa que existe en la Universidad Nacional Autónoma de México de la creación del Observatorio Nacional del Agua todas estas cosas yo creo que el reto es cómo las hacemos converger hacia un digamos hacia un tema hacia una formalización hacia aterrizarlo como este programa de reformas que permitan ¿no? la la sostenibilidad operativa y financiera de los sistemas operativos de agua de los organismos operadores por ahí en la alianza FIDEM hay un objetivo muy concreto que es poner en la agenda nacional del Congreso Nacional de Ingeniería Civil de 2018 ya un programa formal de reformas creo que digamos es un foro que para quienes son ingenieros y para quienes ya nos dicen a veces ingenieros aunque no lo seamos ¿no? nos lo tenemos como ya en el imaginario porque es marzo de 2018 porque va a estar de lleno ¿no? pues el nuevo proceso de cambio de gobierno a nivel federal estaremos o no aquí en el siguiente ciclo de administración federal pero sin duda estaremos involucrados en la resolución de los problemas del agua entonces creo que es un momento muy importante para digamos pensar este tema para hacer un diseño institucional que pues le permita al país dar este brinco como lo decían por ahí ¿no? en el tema de la energía ya se logró se logró este cambio de la agenda nacional que se veía imposible y pues creo que este es el siguiente este es el siguiente gran reto la planeación del gasto público del desarrollo de la infraestructura y en uno de los grandes temas digo para mí sin duda el más importante el tema del agua este agradezco la invitación a la CEMIT este y estaremos desde el FONADIN saben que tenemos recursos para los estudios para los proyectos y estaremos digamos ahí este hasta el último día que nos toque ocupar la silla apoyando estas iniciativas para para lograr el cambio estructural en el tema muchas gracias Carlos Andrés bueno yo cerraría la participación como moderador orientando las participaciones de todos hacia lo que se nos pidió que es hablar acerca de un diagnóstico de una visión y las propuestas en torno a infraestructura hidráulica sustentable para ciudades lo primero que diríamos es que estamos en una situación realmente crítica estamos en una situación complicada en las ciudades toda vez que lo básico lo fundamental que es el suministro no está garantizado tenemos en lo general problemas hay cada vez menos agua disponible para consumo humano y la que existe está cada vez más contaminada el tema de la gestión es un problema severo que hay que pues corregir por enfocar pero estamos realmente ante una dificultad que plantea pues una oportunidad exactamente la de enfocarnos hacia este asunto ¿qué quisiéramos? bueno pues lo que demanda la gestión integral de recursos hídricos que es un uso adecuado de recursos hídricos servicios de calidad participación de la gente de todos los actores que cada quien haga el rol que le corresponde fundamentalmente quien tiene que aportar insumos para este balance en relación al agua no solamente la tarifa es este insumo el subsidio lo es muy importante y las economías como lo decía Carlos Andrés de cada y tú lo referías también cada sistema de agua debe tener economías que eso es inversión pues fundamentalmente recuperación de caudales en todo caso al corregir fugas y queremos entonces una infraestructura que se sustituya que se le dé mantenimiento mayor que se considere no solamente una parte de los costos que es el día a día pago de nómina pago de energía eléctrica este tipo de cuestiones que son muchos muy caros insumos cloro en fin que se vea la segunda parte que es esta sustitución de infraestructura mantenimiento mayor y una tercera que sea crecimiento o nacional atenderlo con infraestructura nueva infraestructura y otras asuntos bueno eso ¿cómo lograrlo? hay orientaciones que nos dejan clara la idea con una ley general de aguas que considere todos estos aspectos que haga mandatario vinculatorio cuál sería el concepto a usar para que todos los que estamos comprometidos que somos todos en los años del agua lleguemos a esta sostenibilidad y podamos entonces hablar de una visión progresiva no no lo hagamos y supongamos que cada sexto año cada tres años se va a lograr veamos el espejo de la directiva marco en Europa que marca 18 12 años mínimo 24 etcétera y hacer posible este esquema que planteaba por ahí está Oscar también una agenda 2030 del agua que planteaba cosas importantes pero pues hagámoslo en forma conjunta con entidades como la Cámara Mexicana de Industria de Construcción que tiene que aportar la experiencia la garantía y hablando de incertidumbre yo creo que eso es algo importante lo dijiste muy bien el riesgo es costoso yo creo que aquí hay un factor que no debemos tomar en cuenta porque esto que hagamos no va a estar flotando tiene que bajar y hablemos de algo que tanto Camel a mi no me tocó lo estudié el presupuesto por objetivos administración por objetivos que cambió al actual presupuesto por programas ahora estaríamos entrando a presupuesto por resultados base cero por resultados y eso implica incluso acciones previas que determinen los logros y que no quede pendiente a ver cuando vemos los resultados los resultados y pagando creo que sería en todo caso un esquema de poder lograr a llegarle a la cámara americana de esa construcción y en este esfuerzo que viene haciendo el consejo coordinado empresarial para sumar y ahorita cosas en favor de una solución muy concreta hacia la estructura ecológica sustentable para ser la espana sí muchas gracias bueno yo antes de cerrar y abrir el panel para una sesión de preguntas y respuestas aquí a la gente que nos acompaña quisiera nada más complementar me parece que hay un tema ahí que no se trató con la suficiente importancia y es el rehuso de las aguas residuales o sea tengo anotado aquí que hay que hacer un mayor aprovechamiento de las aguas pluviales pero el aprovechamiento de las aguas residuales no lo tocamos me parece en forma suficiente y más pues en estas zonas estamos hablando de escasez bueno es un agua es un recurso demasiado valioso debemos de considerarlo un recurso valioso y no un problema como se juzga en muchas ocasiones es una es una solución para garantizar suministros de agua el uso de las aguas residuales y si no estamos juzgando en forma adecuada dicen por ahí que no entendemos por qué no lo estamos haciendo la tecnología lo hace posible el ambiente lo agradece y la inteligencia lo conserva y estamos prácticamente en cero y de veras no lo juzgamos Roberto tú sabes lo de siempre si las aguas residuales tratadas lo juzgamos como las personas como las mujeres como las personas pues tendríamos un mayor aprovechamiento porque lo estaríamos juzgando por su calidad actual y no por lo que fueron en el pasado entonces perdón dije las personas porque luego se malentiende se malentiende pero realmente es un recurso tan valioso que incluso si lo estamos rehusando de manera informal o sea las aguas residuales se van a los acuíferos se infiltran sin tratamiento se van a las prensas se escurren y de ahí la tomamos para suministrar pero cuando hablamos de hacerlo formalmente de infiltrar de hacer el uso potable indirecto ya no directo que incluso se está haciendo en muchas partes nos asustamos en el paso en California desde hace 50 años por eso ya no queremos tanto nada más porque de hecho lo estamos haciendo pero realmente las plantas de tratamiento de aguas residuales son una fábrica de recursos económicos o sea tenemos una fuente de recursos y bueno aquí el tema volvemos a caer de que urge una ley que incentive el uso eficiente su rehuso su reciclaje sustituciones de aguas de primer uso como muy bien lo dice aquí nuestros amigos del consejo consultivo del agua revertir el abatimiento de mantos freáticos eliminar contaminación de los cuerpos de agua es un círculo virtuoso realmente el que se haga un uso adecuado y se valore el agua negra que ya la tenemos dentro de las ciudades tenemos las fuentes de abastecimiento dentro de las fuentes de las mismas ciudades entonces pues esto es un punto más para ver que realmente urge una ley general de aguas que fomente el reuso el establecimiento de tarifas que reflejen los costos para que tengan sustentabilidad los organismos operadores hasta el corte Roberto mencionó sobre el colapso que tuvo Baja California con su ley estatal de aguas se politizó y se cayó como pasó también con la federal y realmente consideramos que son retrocesos que no deberíamos de tener porque en la actualidad estos vacíos que mencionaba el doctor Kamel de vacíos en la ley permiten que se hagan ilegalidades lo que menciona Carlitos de que no se no se permite el intercambio de aguas del campo a las ciudades es una es una aberración ¿verdad? porque actualmente concretamente en Baja California la comisión estatal del agua es como un huachicolero del agua porque le vende agua como agua robada a las ciudades porque como no tienen los volúmenes asignados formalmente los toman sin estar asignados formalmente no tienen sus volúmenes asignados entonces es una tontería realmente increíble increíble pero eso pasa realmente necesitamos el marco jurídico para que todos podamos actuar en forma correcta la autoridad los usuarios y los usuarios finales en fomento esto de mejorar los servicios que al final de cuentas la gente no le importa quién lo vaya a dar sino que quieren tenerlo de calidad de cantidad continuidad confiabilidad y bueno y a un costo razonable ¿verdad? ni siquiera decimos que al menor costo a un costo razonable a lo que cueste a lo que realmente cueste pero si tienen que demostrar los organismos está ese círculo que no podemos romper en muchas ocasiones donde no sabemos quién es el marco la tarifa es la mala o el que administra la tarifa es el marco entonces no es sencillo definir eso pero vamos a darle el beneficio de la duda a los organismos y que puedan establecer tarifas que reflejen impuestos ese sería el modelo no creo que yo tenga la capacidad de amplificar lo que dice ahí este entonces yo cerraría con eso estoy totalmente de acuerdo con Marielena lo del aprovechamiento de las obras pluriales y además tenemos modelos digamos que son hasta de sentido común ¿verdad? pero también el recurso de las obras ciudades tenemos fuentes de recursos ahí ahora sí que serían inagotables si usáramos en forma de con las obras ciudades tratadas pues yo aquí lo dejo y pasaríamos con nuestros invitados aquí que nos han estado pacientemente acompañando a ver yo tengo uno aquí dice hay por lo menos tres paradigmas a cuestionar elaboración del plan nacional hídrico desde la desde la gestión del agua no sé quién tiene nombre a esto Oscar es que apenas lo está escribiendo en internet los comento rápido y se los planteo para ver si es válido que a partir de eso en el diagnóstico más caro más caro y no los costos beneficios que piden Fonadín y Hacienda ni nada entonces no lo atendemos y entonces se queda fuera de la lógica de la infraestructura objetivamente lo que nos falta para cubrir de déficit no lo podemos cubrir con los enfoques tradicionales que se incluyen en los planes nacionales de infraestructura no existe no existe esa posibilidad entonces si no cambiamos eso pues evidentemente vamos a seguir con ese déficit pongo el ejemplo de las cosechas del agua que lo está intentando con agua pero luego las reglas de operación y todo eso lo obligan a que sea arriba de 1500 milímetros donde haya precipitación entonces eso nos bloquea la posibilidad de plantear infraestructura para donde no se tiene entonces ese es el primer asunto centralidad a la persona los excluidos entonces segundo todas estas cosas que se están analizando en pedacitos el aprovechamiento del uso de la infraestructura verde el aprovechamiento de las aguas pluviales la reutilización de las aguas negras es porque en los proyectos no se maneja el ciclo del agua completo entonces por ejemplo ahorita que decían la infraestructura de plantas de tratamiento que no se usa para que no inventen pues es que se hacen proyectos de plantas de tratamiento en lugar de hacer proyectos de generación de agua de volúmenes de agua con diferentes calidades o sea porque no se piensa en la lógica del ciclo se piensa en la planta de tratamiento no en a ver si yo voy a hacer una planta de tratamiento es porque yo ya tengo un cliente y un uso para el agua que voy a tratar por supuesto el tema del cliente implica necesariamente que pues alguien le interese y alguien paga por eso entonces ese digamos que es el segundo paradigma que hay que cuestionar o sea no podemos seguir haciendo proyectos tenemos que pensar en soluciones y hay una crítica específica por ejemplo a los financiamientos que se hacen para los proyectos desde los FEPIs desde Conagua de todos en todos lados se hacen estudios para proyectos no se hacen estudios para soluciones entonces cuando se hace el planteamiento de los problemas o sea los proyectos siempre ya saben son los estudios para generar un proyecto entonces son el estudio para el sistema de agua el estudio para la planta el estudio para o sea no es el estudio para resolver el problema ¿sí? entonces ese sería el segundo paradigma a cuestionar el tercero perdón hemos terminado con el tercero es el de la este ya lo habían hecho la cámara mexicana del UCED creo que en el anterior programa internacional de infraestructura cuando se atiende el tema de los riesgos tanto sequía como inundaciones siempre se dice son muy dados los ingenieros en la cámara de mexicana dicen bueno bueno hay una parte de infraestructura blanda y una parte de infraestructura dura nosotros atendemos infraestructura dura y entonces la blanda pues alguien más la tiene que hacer o sea todo el tema de gestión que tiene que ver con la ley y este la reglamentación estos estos parámetros de medición de eficiencia de los que habla Carlos y todo eso los dejamos explícitamente afuera del plan nacional de infraestructura entonces pues es una estupidez porque entonces nosotros mismos planteamos nada más la mitad de la solución sabiendo que no que así no funciona o sea dejamos nada la parte de proyectos de infraestructura y dejamos toda la parte de gestión fuera gracias no de acuerdo habíamos mencionado entre otros esos paradigmas que hay que romper yo les voy a pedir lo más concreto posible las respuestas porque nos pidieron recortar el tiempo a 15 minutos teníamos encierra la 1.30 nos están pidiendo que pasemos allá arriba a la 1.15 entonces tenemos todavía 15 minutos recortado por supuesto yo nada más quiero hacer un comentario respecto del tema del proyecto versus la solución o sea digo creo que hay un hay un reto y el reto es esa planeación o sea nosotros en el fondo digamos empezamos a enfocar los problemas de los organismos desde el diagnóstico integral de planeación y se nos criticó mucho porque entonces haces un estudio que te hable de los próximos 10 años y pues ahí se queda el estudio el problema no está en el estudio el problema está en la gestión y el problema está en que si tú digamos partes de una visión integral de mediano y de largo plazo debería de haber un consenso que no lo hay porque al final del día el sistema se basa en cómo gastar dinero y no en cómo aprovechar el dinero para generar las soluciones sostenibles en el largo plazo entonces es un concurso por ver quien registra la unidad de inversiones que atienda el tema de los lineamientos y cumplido eso no es a ver ¿por qué no me das mi dinero? ya cumplico lo que necesito independientemente de si se necesita la planta de tratamiento de 500 litros por segundo o no siempre y cuando cumplas y hay alguien que te quiera apoyar pues tienes tu planta y generas este tipo de problemáticas nosotros ahora hicimos un concepto estamos probándolo en Quintana Roo en Colima vamos por Tamaulipas por ahí vendrá algún otro que es los planes de sustentabilidad hídrica que es como un nivel más arriba y como a nivel del estado que se tiene que hacer si se pueden intermunicipalizar los organismos en donde se puede hacer un app en donde no en donde hay que digamos encontrar las distintas fuentes y las distintas soluciones entonces es un intento que estamos probando en este digamos final de la administración y estamos digamos abiertos a discutir cómo mejorar las soluciones y no cómo hacer proyectos aunque para el fondo sin duda el proyecto es rey y el rey digamos el tema es que estén bien bien estructurados nuestros proyectos lo que dice Gonzalo Bravo es muy cierto reconocer la alta prioridad binacional que se le da a la infraestructura de agua y que se mantenga en el futuro o sea esto debe ser debe sostenerse en las consultas de la negociación con la TLC claro por exactamente que nos ubicamos aquí en un lugar de esta naturaleza yo no quiero llegar a buscar algo que simplifica el asunto de las prioridades y las soluciones dice que una señora estuvo esperando al director del sistema de agua no sabían si para quejarse o no la señora ya conocía entonces llegó muy tarde el director del sistema llegó hasta la tarde y le dijo señora ¿por qué no permitió que alguien la atendiera? no es que quiero hablar con usted usted conoce la situación usted recuerda que nosotros nos manifestamos y pedimos que instalaran una línea primaria de agua para poder tener la certeza de los servicios pues claro y le instalamos le dijo y luego pedimos la secundaria donde vamos a instalar las tomas domiciliarias pues se hizo ¿por qué no? le dijo sí, sí, se hizo y luego ya me instalaron la toma domiciliaria en mi casa fíjense nada más ya me instalaron el medidor pues a mí viene pues ya me llegó el recibo y luego pues no tengo agua señor usted quiere todo le dijo entonces tú quieres proyectos usted quiere soluciones entonces creo que hay que tener dimensión para entender la gradualidad de si esto a ver aquí tenemos una pregunta que me parece que era Marilena dice ¿qué se necesitaría para empujar que simplemente infraestructura verde en las ciudades? este lo que nosotros hemos visto estamos manejando un modelo de promover la infraestructura verde a través de dos dos detalles importantes uno viene siendo un reglamento municipal que obligue a los constructores a usar estas técnicas y el dos que se acompañe con el manual una guía de diseño nosotros acabamos de publicar y está en la página de la COSEF disponible la guía de diseño con un capítulo que habla sobre el reglamento municipal recomendado ¿verdad? entonces está está disponible también está disponible en la en la en la en la página de la COSEF todos los foros que hemos tenido con sus videos y todo eso para que cubren tres temas el beneficio económico el beneficio de salud humana y el beneficio ambiental y la parte técnica ¿verdad? entonces uno puede escuchar a los ponentes hay por ejemplo el caso en el primer foro tuvimos el caso de Filadelfia que hizo un plan maestro hizo su plan maestro usando pura infraestructura gris y una combinación de infraestructura gris y este y verde y pudieron reducir sus costos un 40% entonces ya hay casos concretos que se pueden ver pero es básicamente eso es hay que reglamentar sin normas gracias muy bien gracias a ver de la delegación Cernico Lima pregunta esta me parece que va a ser para la comorba doctor ¿sabe algo que pasará en el proyecto de construcción de la presa en la rama ubicada en el límite entre Jalisco y Colima presa en la rama bueno pues yo lo que sé es que es un proyecto muy viejo y que bueno en primer lugar lo que lo ha detenido ha sido que no se han puesto de acuerdo bien entre los dos estados el aprovechamiento de las aguas no es el único caso que que sucede en esto ¿no? los conflictos los conflictos que que hay allí por ejemplo a Oscar le tocó vivir pues el inicio de la construcción de la presa esa que dijiste que antes se llamaba la zurda y ahora ahora se llama el zapotillo antes se llamaba como el proyecto de la zurda y tuvo una buena visión el presidente Vox porque dijo bueno pues eran panistas los de Guanajuato y panistas los de Jalisco necesitaban agua los de Jalisco necesitaban agua los de Guanajuato y había la idea de construir una presa y adelante cambiaron los signos políticos y ahora ese es el principal conflicto y es para agua potable de las ciudades de los altos de Jalisco como San Juan de los Lagos de Agos de Moreno La Chona Guadalajara claro una parte para Guadalajara y yo bueno pues ese tipo de conflictos se avecinan y lo vamos a seguir viendo cada vez más pero la presa Naranjo tiene ese conflicto y también me atrevo a mencionar las severas restricciones presupuestales que se viven desde el 86 para acá yo no recuerdo que se han construido grandes presas salvo algunas hidroeléctricas en Nayarit el Cuchillo y este alguna otra por ahí pero no ha habido grandes proyectos hidráulicos o sea eso también no es cierto en Chihuahua se construyeron tres presitas de pequeña irrigación el año pasado pero se abandonó también eso por la misma prioridad que mencionabas tú ok gracias gracias doctor el ingeniero doctor de Zemíc Sinaloa gracias gracias buenas tardes solo solo quiero hacer un comentario que no lo escuché aquí pero seguramente no han de tener considerado en la infraestructura en las en lo que refiere a la conducción del agua a las pérdidas que se obtienen ahí que son muy altas en sistemas o en partes por lo menos en Sinaloa la conducción a través de los canales que no son travestidos no tienen concreto son de tierra pues ahí pues nos pega en cuanto a la economía este y sobre todo la pérdida del propio víctima y pues es un comentario nada más que algo para que se tomara en cuenta en caso de que no esto hubieran considerado gracias si definitivamente uno de los temas que hemos platicado mucho en particular es cómo podríamos generar el desarrollo de infraestructura para el abastecimiento digamos de hidroagrícola a través del intercambio de derechos y si tenemos digamos los elementos para demostrar que al tecnificar o al cerrar digamos esos caudales puedes generar un ahorro que pueda pagar el sistema de agua computable y llevarlo digamos a la parte hidroagrícola que eficientando digamos ese caudal pues sería digamos un objeto de estudio que hoy no creemos que valdría mucho la pena lo que estudiaba bien gracias 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 me parece que te la voy a dejar aquí Roberto esta si nos haces favor dice ¿qué modelo o inspiración en ciudades se propone seguir para promover la participación ciudadana realmente se tiene interés en esto? bueno hacían referencia al esquema que se tiene contemplado la ley de los nacionales que es la participación por la vía de los consejos de Cuenca había una modificación ahí en la iniciativa de hace un tiempo que fuera consultivo prioritariamente pero nos parece que los consejos de Cuenca tienen esa vocación y habría que reforzarlo porque hay un estudio de CEPAL de hace 15 años donde habla de los porqués no funcionan los consejos de Cuenca y es muy claro que se les dejó en aquel entonces estas modificaciones que me refiero de la ley nacional son de hace 10 años y el estudio de CEPAL hace 15 se dice que no hay comprensión acerca de la función que deben desempeñar los miembros del consejo cosa que ahora a la luz de la experiencia está mucho más clara y es precisa pero no se permite esta participación porque los asuntos son tratados a nivel central segundo el empoderamiento que se requiere de las partes obliga a exactamente hacer un ejercicio como el que estamos realizando un ejercicio de análisis de los variables en todo caso los paradigmas a los que hubiera hace rato Oscar me parecen importantes por ejemplo una muestra si nosotros arrancamos de las hojas de los libros de texto de ciencias naturales el ciclo del agua anterior estaríamos haciendo un gran avance y pondríamos el ciclo urbano del agua que implica no solamente ese romance y ese deseo de que las cosas funcionen había que colocar la realidad la complejidad en todas las variables que habían mencionado este ciclo del agua que se reinyecta por la vía de las zonas verdes que se haga un reuso y al final que queda muy claro que todo esto tiene grandes implicaciones grandes atrasos grandes inversiones y que requiere de la participación de todos eso sería digamos que lo que nos corresponde hacer y sobre todo perder el miedo a este rato ocupando estos espacios no es fácil yo creo que entre las fórmulas que tendremos que revisar ahí en el consejo consultivo y en cualquier instancia Juan José es como plantear una participación social pues como debe ser natural y se exprese por las vías que corresponden no solamente por nuestros representantes populares porque hay algunos diputados que no tienen la culpa de estar ahí alguien les dio el camino y llegaron pero otros que están interesados en esos asuntos lo hacen y tratan de librar los grandes escollos y los abre el cambio de los acuerdos interparlamentarios porque podemos llevar el mejor producto podemos llevar la mejor propuesta podemos llevar y en los arreglos que hacen internamente las cúpulas se viene abajo lo que tenemos que plantear entonces es una modificación de fondos una modificación que debe darse este de Manolo pero no es imposible yo creo que tendremos que experimentar y transitar por estas rutas para lograr que el empoderamiento de todos los sectores no solamente de uno solo en este caso porque le dejamos todo el camino que es el gobierno parte del estado el estado somos todos entonces tenemos que entrarle en forma amplia y seguir adelante en esta lucha para modificar el modelo y este modelo que sea el que todos queremos gracias gracias Roberto bueno yo les agradezco antes de cerrar antes de retirarnos a el piso superior para la clausura vamos a pasar a que nos expliquen lo de las caricaturas simplemente quiero terminar diciéndoles que bueno yo tomé notas y tenemos gente que tomó notas aquí sobre todos los comentarios que se hicieron les vamos a pedir que si hay adicionales nos los envíen vamos a a formalizar esto y redactarlo en forma adecuada pero les adelanto que bueno tomé nota de que hay que considerar el tema de la contaminación de las cuencas con eso abrimos aprovechamiento de las aguas fluviales y bueno también es igual eso aprender de proyectos exitosos que con agua requiere reinventarse ser realmente un regulador un normativo más que un financiero urge la ley general de aguas se consideren los temas de cambio climático el ramo 33 que considere fondos para el agua corregir vacíos legales entre instituciones que que dejan huérfanos muchos aspectos participación privada verla como una opción para la inversión que se requiere como única opción que se requiere aparte de los recursos fiscales cada vez más escasos cambio de políticas de la distribución de los recursos se mencionó de premiar al al mal cortado ¿no? establecimiento de los tribunales de agua por los conflictos pero antes de eso agotar el esquema actual que tenemos que es las cuencas los consejos de cuenca el uso de indicadores para medir realmente la eficiencia o cómo están operando los organismos la promoción de infraestructura verde que se envíen las conclusiones a la Secretaría de Hacienda ya digamos bien redactado todo esto convenios tipo para considerarlo de las áreas inundables eso tiene que ver mucho lo mencionó Roberto que está de la mano con Sedatu está el caso de Acapulco ahí con los huracanes y en muchas otras áreas recursos humanos hacen falta recursos humanos capacitados ingenieros en el tema de aguas y que bueno que obtengan además la continuidad y bueno generar proyectos generar carteras de proyectos para que realmente se puedan identificar fondos o esquemas para fundar esos proyectos es entre otros lo que yo comenté insistiría que nos hicieran llegar sus aportaciones la cámara mexicana agradece la participación de todos ustedes de la COSEP María Elena muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros a Ponadín al Consejo Constructivo del Agua a la Comisión Nacional del Agua nuestra máxima autoridad en el tema muchas gracias por amor como traía la gorra del público y del jurado te la volteabas pero también te agradecemos tan valiosas tus aportaciones desde luego a Roberto nuestro moderador el grupo del día de hoy con la gorra del Consejo Mundial del Agua le dan las gracias a Iría y al doctor el rito para haberte prestado con nosotros entonces si gustan nos pasamos ahí a la foto y para que nos explique ahí nuestro dibujante estrella el tema y tenemos aquí a los panelistas se me queda parte de su presidente a ver Ramón si me haces favor este sus perritos y este y un último comercial me dieron están invitados todos ustedes a una comida están invitados todos a una comida ahorita después de la clausura por favor ojalá que sus agendas y sus buenos lo permitan nos encantaría que podamos seguir compartiéndonos entonces sin más pasamos justo a la 1.15 muchas gracias a todos los asistentes gracias gracias muy bien gracias 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 a todos los asistentes Gracias. Gracias.